Vale gente, pues el plan es, vamos a reaccionar a su combate Y luego de reaccionar a su combate Bueno, hablamos un poco de cómo ha ido el combate y todo Primero verlo, porque yo aún no lo he visto entero Ah, no lo he visto entero He visto Highlights Eres así de... Eres así... Me he esperado el momento, eh O sea, tu fan se ha visto mi combate y tú no has visto mi combate Pero porque... Eres así de asqueroso No estaba... Es que me he quitado de Dazón Me he enfado con Dazón, tío Pero... Yo era tu amigo, tío Era, o sea, no soy era Era tu amigo No eres, tú eres, tú eres Por eso estoy aquí, para verlo en primicia Era tu amigo Tú peleas, tú te peleas en un rango de mis 500 kilómetros En un rango de 500 kilómetros Y yo voy al puto combate y estoy en presencial Viéndolo y gritando Y como la última vez que estuve insultando contra el pavo que te estabas pegando Que estaba yo en la grada e insultándole Diciéndole guarro y diciéndole todo detrás De gente que era suya que decía Como un día un par de cosas más me van a pegar un puñetazo Pero, pero Te peleas a las 6 de la mañana Justo cuando tengo horario reformado Donde a la 1 estoy en la cama Es perfecto, o sea, para la gente que volvía a la fiesta Y luego veo El resultado del combate Y veo lo que la gente dice Y digo, si veo este combate Me voy a enfadar Me voy a poner de mala hostia Bueno, sí Podrías haber tirado un par de días malos A mí no me pasó, la verdad Fue que perdí Pero ¿Notas? Tienes pinta de que Te has tenido que pegar unos días enfadado Cuando te cuente las anécdotas Vas a flipar Vas a flipar Vamos a Vamos a A la gente Cuenta un poco la de esto Y cuando lleguemos al momento del combate Si quieres lo vemos A ver El tema es Para empezar Nos llaman con 3 semanas ¿Vale? Nos llaman con 3 semanas de aviso Para ir a hacer una pelea importante En el Madison Square Garden de Nueva York Que es Pues el Maracaná Por así decirlo Del deporte del boxeo Es la mica Y han peleado a los mejores Las leyendas más grandes Que no es donde peleaste la última vez La primera vez fue Fue en California En California Y estaba en Nueva York Entonces Hubo un poco de De Revuelo Un poco así a nivel interno Hasta que se dio ese combate Porque el combate Nos lo habían ofrecido en septiembre Luego eligieron otro lugar Perdona Sandor Que me están diciendo que te suba el micrófono Porque cuando Solo estar yo estoy cerca Entonces espera un momento Lo voy a subir Que ya la pena te escuche De puta madre Vale Recordadme La ganancia Lo voy a poner aquí Ganancia 9 Que luego tengo que bajarlo de vuelta Porque si no Bajo un poco la música No, de hecho la voy a quitar No me acuerdo que había música Como estoy sin cascos Vale Ok Seguimos Eso, el tema es El combate Primero nos lo ofrecieron en septiembre Y Ya llegando casi al final de las negociaciones Tenían A Otro boxeador Y a mi Eligieron al otro boxeador Ahí se quedó el tema El deporte del boxeo Pues sigue su curso Y cuando llegó a la convención De la WWC Que es uno de los organismos más grandes Que hay a nivel mundial De la federación Designaron Que el combate Entre él y yo Tenía que ser Por una eliminatoria mundial Entonces Él tenía programas de esa pelea Y Aprovechó para decir Que yo no había querido Aceptar el combate con él Una cosa que era mentira Una tontería Como muchas tonterías Que dice Y que ha hecho Entonces Cuando faltaban Como tres semanas Para la pelea Que él tenía programada El rival se cae Y nos la ofrecen a nosotros Y Yo estaba en un buen momento De preparación Y dije Sí, sí Vamos a por la pelea O sea Que todavía evidencia más La tontería que él Le estaba diciendo Que era una tontería gigante Porque era una buena pelea En un buen escenario Contra un buen adversario Y evidentemente Yo tengo ganas De verme ahí Entonces bueno Volamos a Estados Unidos El equipo de siempre Añadimos a Cristóbal Esta vez Voló Rafilla Y nos veía toda la tropa ahí Claro O sea Claro Ya hay full anécdotas ¿Cuántos tipos estuvisteis En Estados Unidos? Diez días Bueno No he llegado a diez días Sí Diez días Una semana Pues diez días Cinco o seis personas ahí Claro Todo pagado me imagino Eso es Eso es O sea El que organiza el evento Se encarga de Pagar todo lo que son Los gastos Del equipo deportivo Y como que te traen Cinco personas de equipo Bueno porque al final Te traen mucho a tu entrenador Y quizá a tu manager No, no, no Porque Porque Se hace de esa manera O sea Contra más importante Es el combate Como que más gente Tiene acceso Porque más necesidades Tienes tú como deportista ¿Sabes? Tu entrenador Segundo entrenador Ayudante Y luego manejador ¿Sabes? Entonces pues todo eso Entraba dentro del equipo Pues al final Es Estados Unidos Y económicamente Va en avión ¿Sabes? Es una cosa loca Es una cosa loca Entonces bueno De ahí pues Empezamos a A estar ahí En Estados Unidos Hicimos todos los actos De cara a cara De pesaje Y tal Que también hubo un poco De revuelo Porque el tipo Es un showman ¿Sabes? Y siempre anda liándola El padre anda liándola Y yo soy de otra Manía de ser ¿Sabes? Y ya en los caracalas Hubo muchísima tensión Muchísima Nos subieron a un rascacielos En Hudson Yards Y eso fue una locura Fue una locura En plan el tipo Me quiso como Tranquilizar Para intimidarme Y no sé qué Y le cogí Le pegó una reprimenda Le pegó una chapa Pero como si fuese De un padre A un hijo ¿Sabes? Y todo el mundo Se quedó ya Como diciendo Hostia ¿El tío él? ¿Ese hablaba español? Sí ¿Y por qué hablaba 120 personas en inglés? ¿Por qué te disculparon en inglés? Yo no tengo ni idea De hablar inglés Y estaba discutiendo Con él en inglés Por eso tío O sea Me pareció en algún momento Que te escuché hablar español Y digo ¿Por qué entonces Se comunica con él en inglés? Creo que para la Para la gente que está grabando Por un lado Para la gente que está grabando Para ellos son más fáciles Porque no tienen que tirar De intérpretes Ni de traductores Ni nada Y encima Pues te oyen a ti De viva voz ¿No? Tus sensaciones Aunque hablen mal Quieren que hables en inglés Entonces Yo en aquel momento En ese primer cara a cara Le hablé en castellano Porque yo sabía Que él lo iba a entender Él habla castellano Como yo pueda hablar el inglés Se puede defender Pero no lo habla De una manera fluida Para decir Quizá todo lo que quiera Porque él es de Brooklyn Él vive allí en Estados Unidos Entonces Como yo sabía Que me iba a entender Le dije lo que me dio la gana Pero ya luego En alguna otra discusión En medio de Lo ponemos el cara a cara ¿Cómo lo puedo encontrar Así rápido? Eh Ah No sé No sé No sé si lo podrías encontrar No Face to face Sin Teofilo A ver si así sale Si no pongo face to face Porque tuvimos varios Hay gente analizando El de esto Mira bueno Johnfer Es de Johnfer Claro Pero aquí Lo que pasa es que Lo va a estar analizando Y lo va a estar parando Tío A ver Face to face Face to face Mira es esto ¿No? Hostia El clickbait Mirad el clickbait Como sale Gente Aquí ha entrado Pero antes del clickbait Mirad aquí El tío gritándote ¿Qué es esto? Aquí... A ver Un poco de todo Es que esto es una parte Muy importante del combate La gente no se lo espera Pero Esto es algo que es tremendo Me pongo los casos Yo ya lo escuché Pero Vale Si yo también No te preocupes Lo tengo metido en la cabeza Que la gente sepa de qué hablamos Y a ver un segundo Voy a quitar Los scores Que esto yo creo que aquí ahora mismo me importa Esto fue a dos días del combate ¿no? Eh... Si Dos o tres días Quizá tres Creo que fue el miércoles Aquí os hacen miraros Y sin ni hablar ni nada Pestañear no se vale ¿no? Nada nada Bueno, él ya pestañeó unas cuantas veces Sí, unas cuantas Sí Pero, ¿eh? ¿Tú estás pensando ahí? ¿No puedo pestañear? ¿O estás pensando? Te voy a matar ¿Qué estás pensando en este momento? Yo le estoy clavando la mirada Para que sepa que voy en serio ¿Tú ahí? ¿Aquí en este momento ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? Aquí ¿Ahí? En entrar en su mente Yo aquí ahora mismo Estoy entrando en su mente O sea, al final es como un juego psicológico ¿Sabes? Evidentemente Cambia un poco con el rollo de la hipnosis Porque no es hipnosis Pero ¿Te acuerdas el día que nos hipnotizaron? Que nos dijo el tipo Yo ya he entrado en vuestra mente Y ahora siempre que quiera Os voy a poder hipnotizar ¿Te acuerdas que dijo eso? O algo muy parecido Pues aquí es un poco lo mismo O sea, en el momento que yo entré en su mente Que yo le gane el juego mental Sé que ya lo voy a poder controlar Y entonces, pues A través de la expresión corporal De la verbalidad De los gestos Yo sé si tengo el control de esa situación o no Y yo ya ahí entré en su mente Ahí fue cuando lo dominé Y la primera partida se la gané Entonces, ese juego mental Es muy importante Es un poco lo que hacía El Dibu Martínez Que ha dado ahora la vuelta al mundo Con el portero de la selección argentina Con el tema del Mundial y demás Es un factor que es súper importante Y yo sabía que mentalmente Era más fuerte que él Y él ahí Me enseñó todas las dudas que tenía Todas Vale, vamos a verlo No pestañeaste una vez, eh Está nervioso Y él ahí me pone las manos encima Y me empieza a hablar como para tranquilizarme Porque él está nervioso ¿Sabes? Entonces yo le empiezo a hablar Con tres semanas Hacés como te gustan a ti los boxeadores Le digo, con tres semanas, ¿no? Hacés como te gustan los boxeadores Tienes ganaditos ¿Sabes? Esto es para los locos Para los que creen de verdad Y yo creo Te voy a ganar Está nerviosa ¿No? O sea, es como que El padre castigando al hijo Sí, sí, parece que está cagado Se ve cara de preocupado Y no lo vuelvas a hacer ¿Sabes? No vuelvas a tocarme Sí, sí Entonces, después de esto Después de esto Hicimos Veinticinco caras a caras más Para la televisión Y fotos y tal Y no sé qué Pero ese fue el primero Es por eso que es tan importante Y el tipo sabía que había perdido En ese cara a cara Que le había comido La gente que estaba alrededor Decía Buah Es que Como le ha hablado Sandor Y como lo ha dejado de parado No lo ha dejado nadie Y lo conocemos de cerca Porque estamos todos los días con él Y eso es algo que me transmitió El equipo de trabajo De la promotora de Top Rank Entonces El tipo Necesita De hacerse notar ¿Sabes? Es como un niño pequeño Que necesita llamar la atención Y tal y demás Entonces Aprovechó que estábamos En el cara a cara 25 Para intentar asustarme Intimidarme y demás ¿Eso eso? Claro O sea, me chilló en la cara Como para asustarme ¿Sabes? Yo claro Reaccioné así rápido Impulsivamente Y le dije ¿Quieres que te dé un beso? Y ya se volvió a quedar otra vez Loco ¿Sabes? Porque claro Es lo primero que me salió Pero no iba a dejar Que me intimidase en ese momento Tampoco Que es aquí Este es otro cara a cara Es el cara a cara Número 25 ¿Sabes? ¡Ah! Y aquí se vuelve a quedar rayado ¿Sabes? ¿Y este no es en el mismo momento Que en la primera? No, no Este es otro momento O sea, ahí quizá Hay 10 minutos de diferencia Entre uno y otro Y había habido 10 cara a caras Entre medio de uno y de otro ¡Ah! No, pero no te acojonas O sea No, no, no Te gritan la puta cara Mira quién gira primero la cara ¿Sabes? O sea, al final Es un juego mental Muy importante Y tuvimos Dos caras a caras más El del día de la rueda de prensa Y el del día del pesaje Y en los cuatro Yo sabía que estaba en su mente Y sabía que lo estaba controlando Y sabía que la cosa iba a salir bien O sea, yo sabía que podía con él Pero mucha gente dudaba Porque a él lo tenían considerado Una superestrella O sea, no es un buen boxeador Es plan Una superestrella Del deporte ¿Ha sido campeón mundial en algún momento? Sí Ha sido campeón mundial en el peso ligero Unificó todos los cinturones Le ganó a Lomachenko Y con eso Unificó a Lomachenko Claro, ¿qué pasó? Luego Se le subió el humo a la cabeza Y perdió contra George Cambosos Que era un australiano Que en teoría iba de víctima Y lo puso patas arriba En el primer asalto Y le acabó ganando la pelea Luego hizo Cambio de peso Porque dijo que el peso Ya no le sentaba bien Tal y demás Y Lo que hizo ahí Fue subir de peso Hizo un combate contra Pedro Campa De medio preparación ¿Pero así haciendo? Es mexicano Mexicano Y ya dijo Voy a ir a por los bichos grandes Del peso super ligero De las 140 libras Él se equivocó Porque él no tiene No tiene la naturaleza Para competir en esa categoría Ni a nivel físico Ni a nivel bocadístico ¿Es super ligero este peso? Es mi peso Eso es O sea, él era un peso menos Y ha subido de peso Pero en este peso Yo no le auguro Mucho tiempo de carrera Porque es una División que es muy difícil Es complicada Hay muy buenos boxadores Y ahora mismo Él no tiene lo Lo necesario Para eso ¿Sabes? Es mi opinión Es mi opinión Claro Y bueno Pues luego ya vino El día de la pelea El día de la pelea Bueno El día de la pelea Me pasó una cosa Me pasó una cosa Nos pasó una cosa El día de la pelea Yo no sé si tú crees En la numerología No sé qué pollas Es la numerología No van a ser letras Cabrón A ver si Pero qué joles Es la numerología O sea Yo no sé Yo no sé Yo no sé No sé si me da buena vibra O mala Yo sí leo Tampoco te sé decir Sabes Y ascendente Tampoco te sé decir Si eso tiene alguna relación O no Pero a mí un día Un día de este año Que era un día 22 De no sé si era Febrero o marzo De 2022 Se me apareció un número Que era el número 22 Me apareció como un mensaje Y me pasaron un montón De cosas raras ¿Te apareció el número 22? Sí ¿Dónde? O sea Cuento la historia del número O sea En plan cómo apareció Quiero ver si te has metido En una secta O sea cuéntame ¿Qué ha pasado? Vale O sea Yo iba a ver un partido de tenis Que fue El conde Godó Que jugaba Carlos Alcaraz No me acuerdo Contra quién jugó Que eran las semifinales Si no me equivoco Y le dije a un amigo Oye vamos al tenis A no sé qué Y le dije ¿Dónde vives? Y me puso 22 Se equivocó Era segundo o segunda Pero se equivocó Y aquello me llegó Como un mensaje Te lo juro Bueno no dije nada Me voy a comer Tenía una comida programada Allí dentro Como con unos directivos Del mundo deportivo Nos sientan en la mesa Y era la mesa 22 Dije Vale Digo Bueno casualidad No pasa nada Total Me voy al tenis Tal no sé qué Me junto allí con otro amigo Y le digo Oye tío Que me persiga un número Que le digo Mira me ha pasado este Me ha pasado este Me dice ¿Por qué me dices esto a mí? Digo Pues yo que sé Porque estás aquí sentado Y me dice No es que yo he nacido El día 22 también Además hoy es 22 Del no sé qué Del 2022 Y digo Buah Qué casualidad tío Bueno no sé Pues vale ¿Sabes? Total Empezamos a ver el partido Y me dice No te lo vas a creer Me muevo así Y me dice No te lo vas a creer Y digo ¿Qué? Me dice Levántate Me levanto Y estaba sentado En el asiento 22 Tenía la hermana De Ansu Fati Y le digo ¿Cuántos años tienes? Me dice 21 Y digo Buah Menos mal ¿Sabes? Total Escucha Llego a casa Conté la película Por Instagram Tal 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 Y cuando estoy ahí Me dice un chaval Dice No te lo vas a creer Dice Pero a las 22 y 22 Hubo un saque A 222 kilómetros por hora ¿Qué dices? Yo pensaba Escúchame Te lo juro Sandor No me habrás cogido La caja negra Te lo juro Yo pensaba Que era cachondeo ¿Vale? Pensaba que era cachondeo Porque o sea Era No puede ser Pero por si acaso Lo voy a mirar Lo miro Boom Digo Buah Buah No puede ser Ya empecé A buscar información Tal no sé qué Se ve que es un número mágico Y después de eso No sé si es que le he prestado Más atención Pero eso me ha aparecido Un montón de veces Con muchas cosas ¿Sabes? Pero tu pelea Era el día 10 No Mi pelea era el día 10 Pero el número 22 Se me ha aparecido Con muchas cosas muy heavy Plan como así Con muchas cosas ¿Vale? Tú puedes decir Bueno como ahora te fijas Más en ese número Cuando te aparece Bueno total Estábamos en un hotel De 30 plantas Yo estaba en la planta 26 ¿Vale? Y había 5 ascensores Te cambiaste a la 22 No, no, no Mira, mira Ya verás lo que pasó 5 ascensores ¿Vale? El ascensor Solo o subía O bajaba Que ya sé que es lo típico Que hace un ascensor Subir y bajar Pero no podía estar Subiendo y bajando O hacía todo para arriba O todo para abajo No, hacía planta 5 Y luego a la 3 Y luego a la 7 Eso no pasaba Entonces Claro Con tanta gente Durmiendo en el hotel Que estaba en el centro De Manhattan Y demás Era muy difícil Era muy difícil Hacer un viaje De solo Una ida O solo una vuelta Siempre te parabas Un montón de veces Antes de llegar A donde tenías que llegar Y el día de la pelea Nos juntamos en mi habitación Y decimos Oye Nos subimos a la habitación Salimos todos juntos desde aquí Vamos al pabellón En plan equipo Total Salimos de la habitación Cara de póker Ya mentalizado No sé qué Nos subimos los 4 En el ascensor Picamos abajo Para ir al lobby De la planta 26 Al 0 De repente Clim Se pasa el ascensor Y a la planta 22 Se abre la puerta No entra nadie Se cierra Y bajamos directos al lobby Cristóbal me dice ¿Has visto donde se ha parado? ¿No? Digo Sí, sí Sí que lo he visto Y mi padre me dice Me hace así como con la cabeza Como diciendo Hoy es el día Va a salir bien ¿Sabes? O sea Muy loco Muy loco Muy loco Y me han pasado cosas muy locas Con el 22 O sea Y eso es la numerología O sea Bueno No La numerología entiendo Que es como Creer en los números Que de alguna manera Te mandan mensajes Te mandan mensajes O tienen algún significado ¿Sabes? Hay números que se aparecen Y en teoría pues Te ayudan Quizás el 22 No era para ese combate Quizás Quizás no Quizás no Quizás es que tu hija Nace el día 22 Luego vete a saber Qué pasa Luego pene Pero eso sigue Valander Luego peleé El 10 del 12 Que se lo sumas Da 22 10 del 12 Es verdad Ya Métete lo que quieras O sea Tú ya puedes buscarle Todas las vueltas ¿Sabes? Pero Si necesitas ayuda Yo quiero decirte Que en cualquier momento Estaré ahí Se ve Yo que sé Los cigarritos que me fumé Estaban buenos ¿Qué pasa Sandor? Si quieres saber Números raros Yo estaré ahí Yo dije En el asalto 2 En el asalto 2 En el minuto 2 22 Lo tiraría al suelo Y ganaría ¿Te imaginas? ¿Te haces KO? En el asalto 2 Imagínate Sería una locura 2 Segundo 22 Sería una locura Pero es que me han pasado cosas Tochas ¿Sabes? Y decir Bueno Algo que pasó ¿Tú le intentaste Pegar el cabo Ahí en el asalto 2 Porque a Soledad Dijiste No, no, no Coincidió Como que se caía En el segundo asalto Pero no puede llegar A todo el asalto ¿Sabes? Pero imagínate Hubiese estado muy guapo Y nada Pues de ahí A la pelea Fuimos al Madison Espectacular el recinto Bueno Ahí se Despidieron a uno Porque íbamos a entrar Por la puerta 7 Y de repente Un seguridad que había allí Nos dice No, no Tenéis que dar la vuelta Y entrar por el otro sitio Dimos una vuelta Que no veas No nos dejaron entrar Al final entramos Y cuando se enteraron Que nos habían dicho que no Porque allí la seguridad En Estados Unidos Es una cosa O sea Allí era ley En la ley Bueno, tú has estado Después hace no mucho También O sea Allí la gente muy estricta Con las normas Y con las cosas Aquí siempre buscamos La manera un poco De darle la vuelta A la tortilla Para que No pasa nada Allí no Allí no Y al tipo ese Que nos hizo dar la vuelta Se habrían fumado Pero En el momento O sea En el momento Le dijeron Para tu casa Fuera Fuera de aquí O sea Ya no trabajan Y perdiste mucho tiempo Para entrar Bueno, como Sí, 20 minutos 25 minutos Entramos por la puerta Que no tocaba Un poco con el público ¿Sabes? O sea Todo eso Pero bueno Llegamos al camerino Y bien Estábamos en el camerino De los Rangers De los New York Rangers ¿Sabes? Él estaba en el de los Knicks Y nosotros En el de los Rangers Pasas por el Madison Y los pasillos del Madison Son espectaculares O sea Todo lleno de cuadros De artistas De deportistas O sea Hay mucho ambiente Increíble En general es en Nueva York O sea Es el espectáculo De la ciudad Todo eso es una locura Todo eso es una locura Y luego pues bueno Ya estábamos ahí En el La verdad que No me sucedieron Tantas cosas chungas Como en la vez de California ¿Sabes? En plan La báscula El tío tocándome las narices No sé qué La verdad que Esta vez Muy bien Con todo esto Y nada Pues de ahí Calentamiento Y a la pelea Que si quieres La ponemos Vale ¿Cómo la puedes poner? ¿Qué tienes? ¿Rollo USB? Tengo aquí esto Sí Lo que tengo Tengo la Versión americana Y la versión española O sea No sé Como creas que es mejor O sea ¿Cuál crees que nos va a dar Menos problemas? Tú sabrás No sé No sé qué tiene grabado O sea Tú mandas A ver Conecta La que tú vivas La vemos A ver si esto En un disco duro Tienes el combate Bueno tengo toda mi vida En este disco duro O sea No hagas aquí Copiar y tal ¿Sabes? A ver Realizar copia de seguridad No Entonces nada de copia de seguridad No queremos Los nudes de Sandor Que estamos poniendo la pelea De 22 de IC1 Ahora son y 23 Pero cuando lo ha dicho Eran y 22 Hostia 16-22 A ver Claro En algún momento En algún momento Tenía que pasar El número 22 O sea El minuto 22 De la hora En algún momento coincide Tío Soy muy cazurro Con estas cosas A ver ¿Dónde está el disco duro ahora? Aquí Mi PC Este equipo No, no Vale Vale Aquí Aquí va a ser No, aquí Este ¿Son números de competición? Este ¿Este? Esa carpeta no, la de porno No, la de abajo ¿Este? Esa Bueno, el boxeo La tengo juntas Todas, todo lo importante Lo tengo junto Pro Vale Baja Y la última Y ahora Hola ¿Por qué no se te ve? Sí que se te verá, ¿no? Sí que se te verá, ¿no? Vale Sí se ve Ese Tú mandas La que quieras De las dos Vamos a tirar con la segunda Yo creo En el primero Tendremos más Pero igual no metemos más En problemas Porque es full A la americana ¿Sabes? ¿Qué significa eso? Que una es la misión Que se hizo en Estados Unidos De toda la velada Un poco Tiene un poco más de contenido Las previas Se nos ve un poco En el vestuario Llegando al pabellón Y demás Es todo lo que se emitió Y lo otro Es solo mi combate De lo que se emitió En... Aquí en España Pues vamos al combate Sí, yo creo que vamos Al combate mejor Por si acaso Por si acaso Ah, sí, mira Compré el 22 Y no tocó nada En la lotería Nada Nada Compré el 22 Pero el que acababa en 22 Sí, acababa en 22 Claro, pero tenías que haber Comprado todos los 22 Tenías que haberte gastado 5.000 euros Y también me se pincha Pues salió cero O sea que No, no, no Le da un mensaje Tío, te ibas a hacer millonario Nada, el Madison Me ibas a resolver la vida Tío Nada, voy a quitar Aquí las pones El Madison es espectacular Vale, a ver Pues ya va a comenzar El combate estelar Que es el que nos interesa Claro, yo no lo puedo escuchar Nosotros no podemos escuchar A ver, puedo Puedo quizá configurar Para que tengamos dos cascos Creo que sería aquí No, Frank, no te preocupes A ver, creo que no tardo mucho La tiramos así Voy a irlo a buscar Y si tardo más de dos minutos En tenerlo Lo dejamos Y vamos con uno Puedo ponerlo muy fuerte Dos minutos Dos minutos Cojo los de Andrea Y los intento Bueno chavales En nada vamos a empezar A ver la pelea Reaccionando en directo Al combate que tuvimos En Estados Unidos ¿Qué decís por aquí? Oye, de verdad Lo del 22 Es una fumada Se ve que es un número mágico Que tiene súper importancia Yo que sé Es una cosa loca Es una cosa loca No sé si a alguno Le había pasado O creo lo que sea Pero todo eso Pasa por algo Todo pasa por algo Mira, dice uno Me pasa con el número 33 Es que se ve que el 11, 22 y 33 Claro, es que ya me he hecho Un experto de eso ¿Sabes? Ya me he puesto ahí Claro, me he visto 5.000 ¿Qué significa el número 22? Me he visto 5.000 de esos Vale, a ver Tengo aquí esto Y ahora aquí Es que aquí esto ya es rollo hacker La cosa es El 1 Son autavoces Y el 2 Son Los Pro Wireless Pero claro, no quiero los Wireless Pues eso no son Wireless A ver Si vengo aquí a sonido Yo vengo a reproducción Y hago así Vale, eso no es realtec audio Entonces si yo cojo aquí Y pongo Esto Vale, a ver A ver Esto ahora suena Es el combate Pues Uno de los más importantes del año Si se está escuchando soy un hacker Sí Pues se escuchan los dos Soy un puto hacker Y hoy Además de poder O sea, ni un minuto Los dos cascos los escuchamos a la vez ahora Si Si, si Genial Si quieres déjame a mí estos Y así yo los tengo más Increíble Mr. Robot O sea, cuidado Porque como os pongáis todos Te lo juro O sea Ten cuidado Porque te voy a hackear Y te voy a pillar todo Aviso Vale, a ver Este ratón es un poco raro Pero tú ves moviendo Y te pones donde tú quieras O sea, lo que tengo que hacer Una cosa A ver, pausa un segundo Bueno Aquí se me ve a mí Hablando a mí La estrucha Tengo que Ah, bueno Ahora que lo pincho No, no, no Está todo bien Está todo bien Perfecto O sea, tu inglés es increíble A ver Ah, increíble Vale, pues esto tú ahora eres aquí El director de la orquestra Tú vas moviendo Adelante, atrás Y pones lo que quieras poner Con las flechas también se pasa, ¿no? Va de 10 en 10, creo ¿No? ¿De 10 en 10 puede ser? Sí, pechín O 15 10-15, sí Vamos a ver Aquí, bueno Aquí son los resumens En la previa Un poco los vídeos de promoción Buah, este vídeo Esto fue espectacular Yo estaba esperando Para salir a pelear En el Madison O sea, hice todo el recorrido Y me pusieron a esperar Para salir al ring Cuando me llamasen Y empieza a aparecer este vídeo Yo me puse Cachándonos O sea, lo siguiente Tú imagínate que estás En la meca De tu deporte Que vas a hacer Una de las peleas Más importantes de tu vida Y te ponen este vídeo Que estaba pasando En una pantalla Que estaba encima del ring En gigante Con Ali Con Ken Norton O sea, todos Roberto Durán Leonard Pacquiao Hagler Ponían los nombres de todos Y ponía aquí Herms El boxeo es legendario El boxeo es épico El boxeo es mágico El boxeo... Todo así Yo estaba... Yo estaba, tío Yo estaba... Mira, mira, mira Este vídeo es increíble Claro, sabes Con una motivada aquí Porque estos son Los mejores De muchísimas épocas Que han estado peleando En el mismo sitio Que con el mismo escenario ¿Sabes? Pero esos son todos Los que han ido peleando Aquí en el mundo Y yo estaba como Los más grandes Y ahora voy yo ¿Sabes? Esto fue increíble Esto fue un chute de adrenalina Increíble En eso menos estarías loco Tuvimos el placer De saludar a Marvin Hagler Poco tiempo antes de... ¿Sí? Esto es increíble Espera, Pepo Madre Tío, no sé por qué Pero cuando veo el boxeo De antaño Me parece que esos guantes Dolían más, tío Bueno, era un boxeo diferente Eran unos guantes diferentes Este es Pryor, que es un animal ¿De Bajal? Sí, Leona Claro, estos son Súper estrellas Del deporte del boxeo Carvajal con la chiquita González Herm No, esto es Esto es una cosa Barrera Morales Esto es increíble Digo Corrales, perdona Castillo Corrales Increíble Esto es una cosa Esto es increíble Yo aquí salía al ring como una motivada Aquí Todo el Madison Mientras este vídeo se reproducía Estaba como tronando Como con efectos de una tormenta eléctrica ¿Sabes? Increíble 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 Estaba lleno Estaba lleno Y tú eras el combate estelar Sí, sí, sí Es loco eso Una locura ¿Ves? ¿Ves cómo salen aquí? Fíjate ¿Qué voy a hacer ahí, Sándor? O sea, ¿qué haces en Nueva York? Siendo el combate estelar En el Madison Escobar Gander O sea, en verdad Era como un puto sueño Pero vivido O sea, es que era una cosa loca Era una cosa loca O sea, al final La rabia que me da Es no poder disfrutar el momento Como se tendría que disfrutar Porque al final Tú vas a lo que vas Vas al combate Pero cuando estás ahí En lo mejor De lo mejor De lo mejor Entonces, esto es una cosa De verdad Loco, eh O sea, ya De aquí a unos años Ya veremos Cómo lo asimilo Mamadísimo, eh Mamadísimo Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas ¿Y ese que comiendo chocolate? Bueno, hace Hace un poco el show Encuentra el billete dorado De Willy Wonka ¿Sabes? Grande sangre Lo que pasa es que Él fue el niño Yo fui Charlie En la fábrica de chocolate ¿Sabes? Este fue el otro cara a cara Del pesaje también ¿Sabes? El tipo se esperaba un poco La bronca Le doy la mano Lo descoloco Bueno, era un poco Todo ese juego mental No tiene peor foto Teófimo O sea ¿Qué cojones es eso? A ti se te ve bien Se te ve bien Puesto en la foto La foto de Teófimo, tío Y dices ¿Qué cojones estás haciendo? Parece un meme, tío O sea, parece un puto meme Tío ¿Qué foto es esa? Ahí están las tablas comparativas 25 años tiene él Eh, sí 25 O sea, es loco, ¿no? Con 25 haber sido campeón mundial Unificado Mucho, claro Por eso Él ha subido Muy rápido Muy poco tiempo Y, claro Eso es muy difícil de gestionar Un chaval joven Tanto éxito Tanta fama Tanto en el deporte Como en la vida Eh, a veces Estás por Otros caminos Que no tendrías que tocar Y el tipo Pues ahí se le subió la parra Y el boxeo tiene Que te pone en tu sitio Y su siguiente combate Lo puso en su sitio Y perdió todos los tipos Ese es su uno Del 17 Ese es su uno del 17 Que es la única derrota Que tiene hasta el momento Y esta que le tendría que salir Medio derrota Muy experimentado dentro Entonces, claro Aquí es Esto es Todo el Madison Esperando ver Una ejecución pública Nadie esperaba Que nosotros ganásemos O que pudiésemos ganar Porque al final La superestrella es él La El evento está montado Para él Eh Y todo el mundo espera Ver un knockout Espectacular ¿Sabes? Pero Viene un español Y se está atracando Esa es la Esa es la verdad Bueno, a ver si salimos ya al ring Bueno, el Madison Desde fuera No, esto es Rockefeller Ahí estuvimos nosotros Sí Me acuerdo bien Si, estuvimos en directo A las 9 de la mañana Es increíble Ahí salía yo mirando la pantalla Y decía ¿Quiénes te acompañan? Todos los de seguridad Todos los de seguridad Este, a ver Con el que está Detrás Tiene pinta de llevar El de tu derecha ¿Quién? ¿El viejo? Este, de las gafas Tiene pinta de llevar Ah ¿Una semana sin cagar? Pero mínimo Con el calvo que está detrás De mi hombro izquierdo Con ese que daros Ese 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 que me tocó un poco las narices Cuando acabo el combate Sí, es el que te lleva para afuera Te dice Ese es el Ese es el que estaba De supervisor Ese es el que estaba Todo el rato Encima nuestro Viendo que todo estuviese bien Que siempre se portó bien Y en aquel momento Después de la pelea Se portó bien Pero fue el que Nos hizo bajar del ring Sin poder hacer la entrevista ¿No viene con el equipo? No, a lo mejor Lo estarán esperando en el ring Yo la verdad Que estaba muy confiado Estaba muy motivado Estaba muy tranquilo O sea, di 58 pulsaciones En la revisión Previa al combate Es decir, cuando faltaban dos horas Cuando faltaban dos horas Para el combate Estaban 58 pulsaciones ¿Sabes? Que te dice que estás súper bien entrenado Y además que estás Muy tranquilo ¿Sabes? O sea, yo estaba muy bien Siempre Siempre tengo un poco Esos niveles ¿Sabes? Siempre estoy muy tranquilo Es raro que esté nervioso La situación impone ¿Sabes? La situación impone Pero ahora Ahora me he puesto más nervioso Te lo quitamos Que es muy feo A lo Mike Tyson Bueno, aquí las presentaciones Y se fue al piso Sí, sí Presentaciones Ya, tiene pinta de gilipollas El vestidito que me lleva aquí ¿Sabes qué pasa? Ya está cayendo ¿Sabes qué pasa? Y esa es la rabia que me da Porque me pasa con mucha gente O he conocido a bastante gente Que es así El chaval es un chaval de puta madre Pero cuando están las cámaras delante Y cuando hace el papel El personaje que tiene Es de ser un gilipollas Y me da rabia Que la gente se comporte de esa manera Que no sea igual Delante que detrás de las cámaras ¿Sabes? Yo intento comportarme igual aquí Que como me comporto fuera ¿Sabes? Pero cuando una persona sobreactúa Hay un momento Cuando acaba el combate Que él me viene a saludar Que esa Es la persona real Y es un tipazo Pero luego Cuando sabe que ha ganado Toda la mierda que hace Es de auténticos gilipollas Es de gilipollas A un nivel máximo Y eso es lo que le está matando Que el personaje que tiene creado Se está comiendo a la persona Y eso es lo peor Que le puede pasar a alguien Lo peor Muchos dices que te estás pegando Contra Mora Asalto, asalto Asalto, asalto ¿Te imaginas? Sandor contra Mora Te lo da a tres aquí Mira, mira, mira Estos efectos también estaban antes Esto es increíble Está guapo eso, eh Claro, y tú Ahí en medio metido Intentando mantenerte ajeno A todo lo que pasa a tu alrededor Qué putada que te robas en esto Pero bueno Vendrán cosas mejores Mira, mira, mira Épico Rafa con su palillo, eh Rafa con su palillo Disfrutando el momento Tu padre tiene que estar Muy orgulloso de ti Bueno Eso espero Tampoco me lo dice mucho Pero imagino que sí La pelea La pelea se hace gracias a él O sea Gracias por su padre En el primer asalto Tal como yo llego a la esquina Como llego con la nariz Eso otro entrenador Pero ya seguro que no lo salva Otro entrenador no lo salvo ¿Y Caín qué pasa? Y él lo salvó ¿Sabes? Pero no lo salvas de cara al árbitro Quieres decir Claro, o sea No te lo cura como él me lo curó ¿Sabes? No te lo cura por completo Y el tipo dice Su trabajo en la esquina A un nivel perfecto A nivel máximo Sí, señor Es que es loco ¿Se han llegado a decir que tenías? Sí, esta nariz está rota Antes No es que estuviese muy bien Pero ¿Sabes? Pero se ve un poquito más torcida de la cuenta Aquí ya Todo el mundo me empezó a buchear Y para mí fue Same vibes Que en California Igual Ok A buchear No pasa nada Que yo ya tengo lo mío ¿Sabes? Aquí me voy a buchear Muy bien Tío, tranquilo Sí, sí, ok No pasa nada Me gusta Eso Como te vayan a tu padre en Barcelona Eso Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Y él nada Pues bueno Se mete aquí el show Un poquito Todo el mundo aplaudiendo Locura Locura total O sea Aquí empezó esto Eso es lo que le gusta El show Eres de raíces hondureñas Es por eso que habla Carla Español De hecho creo que su abuelo O su bisabuelo es español Por eso sé que lo entendí Y que la familia más o menos Lo tiene controlado Y aquí el tipo se pensaba Que iba a ser esto Un paseo militar Y me va a ganar Eran 10 rondas de 3 minutos 10 asaltos de 3 minutos Porque a veces son 10 y a veces 12 Dependiendo Si es título mundial Son 12 seguro Si es un título muy importante Pero que no es mundial Puede ser 10 o 12 Se puede elegir Vamos Ricky Y si es una eliminatoria mundial Se puede elegir también 10 O simplemente lo puede dejar en 10 Y Teófimo López Don Martín debe tener Estar atento Sobre todo a la salida De estos primeros compases De Teófimo López Que pena no poder ver Solo me he visto el combate Una vez Es una puta El boxeo Porque si tú sigues avanzando En el boxeo Y la sigues rompiendo Todo va a ser en Estados Unidos Verte ahí es mucho más complicado Que si peleas en cualquier sitio De España o de Europa Más fácil tío En Estados Unidos es una movida A mí me molaría tanto Ver esto en persona Tengo que parar toda mi vida Y irme 3 días a Nueva York A estar ahí A verlo Pero para que tú puedas ver esto aquí Tenemos que ser capaces De traer estos combates aquí Y eso también es muy difícil Es muy difícil Jugar con esos números Y jugar con un estadio así Lleno de esta manera y demás Es muy difícil Es muy difícil Que se den las condiciones Idóneas para que esto pase Es muy complicado Entonces ¿Qué pasa? Nos va a tocar salir fuera siempre O casi siempre Para las peleas importantes Es una putada Pero es lo que hay Saliendo desde España Es lo que tenemos Otra cosa sería Ganas el título fuera Y ahí ya tienes un poco La sartén por el mango De que tienes que defenderlo tú Y puedes llegar a hacer una defensa en casa Pero aún así sigue siendo difícil Pero quizás sea más viable Pero bueno Nunca se sabe Ganar el título en casa es difícil Es difícil En casa ajena es muy difícil Es que venir a hacer que el campeón del mundo Venga a España Para tú ganarle Es muy difícil Es imposible Es muy difícil No es imposible Pero es Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Vamos a ver El primer asalto Algunos momentos Los saltaremos Yo creo Pero bueno Que la gente vea Lo esencial Lo primordial Él había peleado con Zurdo Lo había noqueado Ha noqueado a gente De manera espectacular Y bueno Pues él pensaba Que se iba a recrear Yo creo Que iba a ser un Un paseo fácil Me había llamado Con tres semanas No estará entrenado Siempre la carta de subestimar A ponerle buena izquierda Es una muy buena baza Sandor Martín Intentaba ahí Sacar el ya de izquierda Pero como para tomar La distancia Teófimo Buen pasito lateral De Sandor Martín En un buen comienzo En este primer minuto Hacer el de tanteo Vamos probando Vamos a cortar la distancia Ahora es Coger sensaciones Todavía no se están asumiendo riesgos Efectivamente Está en una distancia Cómoda Donde ahí puede sacar El recto de izquierda Y ese recto de izquierda Le puede ir dando méritos Para ir ganando Los primeros rounds Que pueden ser importantes Aunque lo más importante Es finera Aquí simplemente Estamos estudiando Estamos viendo lo que pasa No hay un peligro inminente Pero bueno Cualquier fallo puede llevar Después a Al traste con los planes El cabezazo es en esta ronda El cabezazo es en este asalto Creo que faltan Como unos 30 segundos Para que pase Ves esos golpes Los ha fallado Yo sigo utilizando Mi sistema defensivo ¿Sabes? Si de momento No se ha ayudado ninguna Bueno Yo creo que he tocado alguna Y él justo Todo eso que está tirando Está acabando en guardia Y demás El tabado cero Ha salido Con el inicio Ese explosivo Que salió contra Cambosos O sea Que Con otros rivales Ha salido a pelear Mucho más loco Ahí llega Ahí llega con un buen golpe Pero bueno Lo asimiló Bien Y ahora creo que viene El cabezazo Ahí vuelve a fallar Se falla O sea Se pasa Toda la pelea fallando Toda la pelea Se la pasa fallando Ahí le da Y ahora viene el cabezazo Pero bueno Un primer asalto De estudio ¿No? Como se suele decir Un primer asalto De estudio Efectivamente Donde vemos a Sandor Eso que tiene que soltarse Ese cabezazo Eso Me condiciona Toda la pelea Esto es Esto es el Esto es lo que marca La pelea ¿Qué es lo que pasa? Vas para él Y el tío se gira Y se gira Hostia Hay un clip Que no sé si lo podemos poner Un momento En un video de YouTube Que se escucha El sonido del cabezazo Y como hace crack ¿Sabes? A ver Ponte Ophimo López Yo creo que si ponemos eso Saldría Baja 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 A ver este cuánto dura Este video cuánto dura Sal de Quita el cursor de encima Hostia Y esto No este no Baja De aquí Full clickbait Se agarra a gritos Pero Ryan le responde Fue un robo Si si Bueno Cosas que Baja un poquito más Es un video de top rank Sé que es un video de top rank Bueno mira Top rank No Vaya puta cara Baja un poco más A ver Ha tenido mucho drama esto Muchas visitas veo aquí En esta pelea Es tu pelea más vista ¿No? Bueno La de Mikey García fue Muy Muy sonada también Tendría que ser Como controlo ya esto Es que ese Ese video Ese clip Es increíble A ver Vamos a ir al canal de De top rank A ver si lo conseguimos ver Porque esa Hombre Solo hay que ver Cómo sale La nariz de ahí Este video es Si no me equivoco Este video es Aquí es que Se ve el cabezazo Tremendo Estos son Otros videos ¿Puedes subirle el volumen? Porque está muy fuerte No no O sea No 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 para que todos Bájatelo De YouTube Es solo para que la gente Lo escuche Mira ¿Has escuchado ese clack? Vale Súbelo entonces O sea Eso es mi nariz ¿Sabes? A ver 832 Asobe si quieras De duro ¿Has escuchado eso? Eso es lo que se oyó Ahí en el momento Ese es el cabezazo Ese es el cabezazo Hostia Pero parece que te da propósito O sea El tío esquiva Buf A ver A propósito no es Porque tú también vas para allá A propósito Yo quiero creer que no ha sido Creo que no es Pero el cabezazo es evidente que está Es un cabezazo que flipas Y me condicionó todo Y a ver Lo vamos a volver a poner A velocidad Pero sobre todo Cómo se oye el cabezazo Soy el clac Dios Cómo duele Tío Oh my god Oh my god Claro Entonces con eso Ya volvemos Volvemos a la pelea Volvemos a la pelea ¿Ves aquí? Buah Como domino Claro Digo Me ha dado Pero bueno Cabezazo Te da Ya está Ya está Ya está Eso es lo que pasa Pues ni te chequean la nariz A ver qué ha pasado Nada Nada Ahora voy a decir Cosas que han pasado aquí Que no están bien Claro Aquí En este momento Los ojos me empezaron a llorar Del dolor Que tenía Y porque Cuando te das el golpe de la nariz Pues no sé por qué El cuerpo O sea Los ojos se ponen a llorar Y yo por dentro Estaba pensando Digo vale Me ha dado un cabezazo Me ha dolido Digo pero Cuerpo hijo de puta No llores No le des señales De que estás jodido Digo deja de llorar Y no podía Los ojos empezaron a llorar La visión se empañaba Y ya dije Buah Acabar el asalto Y a la esquina corriendo A que me vea Rafa Y que me cure ¿Sabes? Entonces Después de ese cabezazo Él se anima un poco más Y cierra mejor el asalto Y este primer asalto Lo gana él Por ese motivo Y a su derecha Ahí le tira a la izquierda Claro Ahora la nariz Ya se ve ahí sacando Ahora la nariz Está sangrando Yo me miro el guante Me toco Pero pienso que es Por dentro Que es hemorragia ¿Sabes? Digo bueno Pues voy a ir a la esquina Y me lo va a cortar Pero no Era por fuera Tú ahora igual No me lo ves Porque ya ha cicatrizado Un poco Pero el analiz Me pusieron cuatro puntos Al acabar la pelea Me tuvieron que coser Por fuera Entonces él Claro Ya se va como contento ¿No? Por así decirlo En este primer asalto Teófimo Y en los últimos Segundos Es que me ha movido la nariz Está cortado Sandor En el cabezazo Que se ha quejado ahí Sí, sí, sí Se quejaba Ricky González Ha roto la puta nariz No pueden O sea Este combate Tiene que parar Esto te condiciona Entonces Aquí hay algo Tú no puedes pelear Con la nariz Aquí hay algo Que el árbitro Mira Esta nariz estaba así En este momento Esto estaba así Tenía que arreglar El corte que había por fuera La hemorragia nasal por dentro O sea Esto era un destrozo Bueno Este combate Se tiene que parar aquí Bueno Porque aquí si lo paran Te putea No tú prefieres seguir peleando Claro Pierda antes del límite ¿Sabes? Yo no quiero perder antes del límite Y menos contra este tipo Pero sería No sería empate No sería rollo No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bro, mira cómo estás Aquí hay Aquí hay una cosa Que el árbitro hace muy mal El árbitro Después de darnos el cabezazo No dice Stop Y dice Ha sido un cabezazo accidental Y lo señala a la mesa central Eso es un fallo del árbitro Y cuando acaba el round En el descanso Que también podría decirlo Tampoco lo hace Entonces El árbitro es un buen árbitro Pero En ese momento Se equivoca Aquí es un error Y no te ve el árbitro En ningún momento No, pero mira ¿Sabes qué pasa? ¿Qué cojones, tío? Pero no puedes O sea Yo estoy de mala hostia Ahora mismo ¿Sabes? No puedes pelear así No puedes pelear 10 rondas Con la narizota, tío Con un cabezazo Te voy a explicar Te voy a explicar Otra cosa que pasa Pasa Que si A mí me detienen El combate En el asalto 3 Porque el árbitro ha dicho Que ha habido un cabezazo Y es Por culpa de ese cabezazo Que me tienen que parar la pelea Se puede llegar a dar Un sin resultado Un no contest ¿Ok? Si En el asalto 3 Me paran la pelea Por la nariz Y el árbitro En ningún momento Ha indicado Que ha sido por un cabezazo ¿Cómo sabemos con qué ha sido? Puede haber sido con un golpe A ver Ya, pero Tres minutos de combate Pero después del cabezazo Después del cabezazo Me ha dado dos golpes ¿Cómo sabes si han sido del cabezazo O de los dos golpes? Porque la nariz O una herida A veces tarda en sangrar Pero si de un buen grado De hecho eso es Mike Tyson Vale, pero Entonces Si él No hace bien su trabajo A mí ya me están perjudicando Porque si ahora en el asalto Dos, tres o cuatro Me paran la pelea A mí me manda para mi casa Porque me van a decir Que ha sido por un golpe legal Y has perdido antes del límite Entonces Yo aquí ya estaba puteado Y condicionado ¿Sabes? Perdón un segundo Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo No estoy haciendo la puerta Si has escuchado a Andrea Me estoy poniendo malo No puedo esperar así O sea Es que ahora O sea Tú mira como tienes la nariz En la ronda uno Que parece que es la ronda once Claro ¿Qué pasa si te toca la nariz? Muero O sea Si ahora mismo ahí Te sopla Te revienta Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto te condiciona porque Si Si lo que hay No es mucho No pasa nada Pero si lo que hay es mucho Como era el caso Si a mí me siguen Golpeando en la nariz Y si me sigo Recibiendo impactos Van a pasar dos cosas Una Se va a inflamar la nariz Y dos Se va a ir hacia los ojos Que se van a acabar cerrando O puede que haya una hemorragia En abundancia Y el árbitro Acabe parando el combate Entonces Todas las opciones De recibir golpes Pasaban porque al final De una manera u otra Me iban a parar el combate Seguro Porque es una evolución Lógica A nivel fisiológico O sea Esa lesión Durante un combate Evoluciona de esa manera Una hemorragia Tú puedes pelear Con una hemorragia Y el boxeo profesional Es un poco más permisivo Es decir Te abren una ceja Puedes seguir peleando Pero si eso ya Se afea Se hace más grande De las cuentas Y tal Malo Te lo van a parar Tú puedes pelear Con una hemorragia En la nariz Pero Si se afea Si no para de sangrar Si tal Te lo van a acabar parando Entonces yo no Yo no podía permitir Que él me golpease Porque me iban a parar La pelea Entonces bueno Rafa se pone a trabajar Ahí en la esquina ¿Tú qué le dices A tu cuadro? Que me limpiase también Por dentro de la nariz Porque notaba Que me estaba sangrando Pero claro Él está curando la herida De fuera La del tabique Llego con tabique Desviado Herida abierta Ahí solo vaselina Y apretar Para que deje de sangrar Y abajo En la hemorragia Banderilla de gasa Con epistasol Para intentar parar La hemorragia Es que parece Que es el último asalto Te ha roto la nariz Y ahora entramos Al segundo round Pero en cualquier caso Me cago en mi puta madre Que el árbitro No diga nada Es un hijo De la gran puta No puede Se te ve la nariz rota Y no dice nada Oye Suename bien Suename bien Porque necesita respirar Vamos a ver Si no hay problema Al suelo Desapareció Estaba Y esa es la que nos cuenta No, no Esa sí que le cuenta A esa fue la primera vez Que se fue a buscar champiñones Por el ring Que el tipo No, no, no Pero mira como se levanta Tú fíjate En una cosa que Se tiene que fijar la gente Siempre que hay un derribo Es en los pies Cómo camina esa persona Para saber si está Un poco sentido o no Fíjate cómo se levanta De esta caída Se lleva el golpe Es un golpe Que a mí me gusta mucho Y que he conseguido Un buen resultado con él Mira cómo camina ahora ¿Ves que camina un poco Ladeado? ¿Ves cómo van los pies? El golpe le ha entrado Clarísimo Y se la ha llevado Y aquí Todo el público Hace Oh Y se callaron En el primer asalto Estaba todo el mundo animando Tal, no sé qué Empezaron Ole, 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 ole En plan Españolito Te van a matar Segundo asalto Oh Y aquí cambió la dinámica De todo el combate Ya dijeron Buah Que se le complica la pelea Al local Que este No ha venido de paseo Más sabiendo lo que tenía Del cabezazo Si podemos ir otra vez Al Al otro vídeo Si Dale aquí Click Aquí click Click Fui Ahora minimiza Bueno, ves aquí a Youtube Aquí La verdad Y es este Aquí tenemos la caída También Mira Aquí la caída Se ve muy bien Desde otro ámbulo Mira Mira Pum Aquí la caída Es clarísima Clarísima Él entra a atacar Desprotegido Y se lleva al golpe Custa verlo Bueno, al final son acciones rápidas ¿Sabes? Pero el contacto está Porque hay fotos Se escucha Se escucha Aquí Pum ¿Ves? Ahí ya la ha dado ¿Ves el aguilla saltando por la cabeza? Ahí ya la ha dado Claro Eso dura Un milisegundo ¿Sabes? Dura Dura nada Boom Al suelo Intenta agarrarse para no caerse Pero no No lo No lo consigue Claro, ¿qué pasa? Aquí ya la pelea Coge Coge un drama Porque es Primer asalto Te llevas un cabezazo Nariz sangrando Corte Tal no sé qué Segundo asalto Él tendría que ser Más agresivo Y más incisivo Boom Se va al suelo Buah Giro de guión Giro de guión O sea, ahora La pelea es otra pelea Completamente distinta ¿Sabes? Ha habido un plano ahí Que no se ha visto bien No se ha visto, sí Eso es Pero vamos El árbitro ha dudado Pero ha mirado los jueces Le han dicho que sí Es que yo creo que ha habido un golpe Que le ha recibido Con la derecha Y le ha pillado Un poquito mal posicionado De piernas Y ese golpe Lo estaba artilizando Durante toda la pelea Pensárselo Ya es un 10-8 Si no ocurre nada raro Que queda todavía Un universo Pero sensacional Sandor ahí Con esa derecha Claro, yo lo había derribado Pero seguía con la nariz Vale Yo no me puedo olvidar de eso ¿Sabes? Es que a ti si te lo han pillado La nariz ahora Claro Lo vas a sangrar Como un animal De hecho me sorprende Que no estés sangrando A mí Yo ahí sigo sangrando ¿Sabes? No ha sido un golpe Que le haya dejado aturdido Pero ha sido golpe Pero ha sido golpe Y se puede anotar Este round 10-8 Si mantiene Mira como está la nariz Y no me ha pegado No me ha pegado Y mira como está la nariz ¿Sabes? Por eso sé que no me golpeo Porque dos o tres veces Que me tocó la nariz Yo sentía un dolor Un dolor Pero horrible Horrible Mira Aquí Esto Esto que ha pasado ahora O sea No sé si la gente Se lo va a llegar a creer O no Pero mira Esto que pasa aquí ahora No me pega No me pega Vale Aquí Mira como acabamos ¿Ves este hombro? Que me da en la nariz Que esto es nada Eso es nada Eso me dolía Solo ese contacto Me dolía Una cosa criminal Entonces claro En ese estado ¿Cómo vas a recibir golpes? Está cualquier ser humano Y se va a urgencias Cagando hostias Bueno Se va a urgencias Cagando hostias Llorando Pero al final Con la calentada del combate Y tú tienes que pelear 30 minutos Claro Tengo toda la pelea por delante Que no es que te pasan el 9 Te pasan el 1 Entonces evidentemente Evidentemente te condiciona ¿Sabes? Mucha gente dice No, haberte dado más golpes No, haber ido a la guerra No, no parabas de moverte Bueno ¿Tú qué estás hablando? ¿Cuántas veces te han roto la nariz? Te has tenido que pelear Durante media hora más Y has seguido recibiendo impactos ahí ¿Sabes esa sensación? No Entonces como no la conoces No puedes hablar de eso ¿Sabes? Claro Es lo que decimos Si ves al combate Ves a una guerra En la que vas a una guerra Te pegan Sí, sí Te van a pegar Te van a pegar Es boxeo Con la nariz rota Y esto es un riesgo de mi deporte Que yo asumo Pero dentro de asumirlo Tengo que ser lo más inteligente posible Y controlar la situación ¿Sabes? Ir como un tonto A cambiar golpes Y en el tercer asalto Que me digan Mira, te sacan mucho la nariz chaval Para tu casa Pues no me apetecía la verdad No era lo que más me apetecía Entonces Si yo tenía las herramientas Para controlar el combate De otra manera Decidí utilizarlas Ya ves que no me ha tocado la cara Y mira como sigue la nariz No, no, estás de que te están partiendo la cabeza O sea, estás que ahora mismo A mí no me dices Que aquí te han dado un cabezazo Y digo Te están matando Sandor Claro, claro Es que mira como tiene la nariz Tío, mira como Si no es una locura Y la pelea Aún Habiéndolo derribado Sigue un poco la misma dinámica Intentar que no te golpee Y colocar tus manos Todo eso que él tira Todo está yendo a la guardia No te ha hecho nada Todo está yendo a los brazos A él le conecta Es que me cuesta mucho Ver en el boxeo Cuando conectas Y cuando Tío, es demasiado rápido El brazo, tío Pero tú mírale como él Va para adelante Y está fallando todo lo que tira Entonces La gente tiene un error Que piensa que El que camina hacia adelante Es el que lleva la iniciativa No tiene absolutamente nada que ver Lleva la iniciativa El que tiene el control de la pelea Y puede hacerlo Mientras va Marcha atrás El que va para adelante Lo único que está haciendo es Marchar hacia adelante Pero aquí pasa todo el rato Lo que yo quiero Por lo tanto yo tengo la iniciativa Porque estoy haciendo que él venga Le estoy haciendo fallar Le estoy conectando golpes Es la manera correcta De entender el deporte Del boxeo Ir para adelante No significa tener la iniciativa Pero puede ser O es más probable Que si vas para adelante Tenga la iniciativa Pero no siempre sucede Él me ha recriminado Que en este combate Yo he boxeado hacia atrás Y él Con Lomachenko Hizo exactamente lo mismo Y es lo que le sirvió Para ser campeón del mundo Entonces lo que es A la hora de comentar Delante de las cámaras Es un payaso Eso es lo que es Este asalto es tuyo ¿No? Este asalto es mío Especialmente por la caída Y porque también domina la situación Y no mete La caída aparte Le resta un punto a él ¿No? Claro Le quita un punto Entonces ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy curioso ¿Vale? Aquí hay algo muy curioso Que pasa en este tercer asalto Que yo lo quiero explicar O sea Yo quiero que No sé cuánta gente Tenemos en el chat ahora Mucha gente igual Somos ahora mismo en directo 3.700 personas Mucha gente Este tercer asalto Es muy importante Para mí Y creo que para la pelea ¿Vale? Porque pasa algo Que yo lo descubrí Después Me gustaría que la gente Es difícil ¿Vale? Pero me gustaría que la gente Siendo lo más objetiva posible Puntúe El tercer asalto Que diga Quién cree que ha ganado El tercer asalto ¿Vale? Para puntuar un asalto de boxeo No es fácil Pero bueno Que lo intenten en sus casas Primer asalto Lo gana él 10-9 Estamos de acuerdo Este asalto Este asalto Lo gano yo 10-8 Vamos a hacer Teófimo Versus Sando Lo vamos a ir poniendo aquí El primero es suyo 10 10 Y espacios 9 Y aquí ponemos 9 ¿Vale? 8 8 por la caída Y tú 10 Bien Eso no hay duda Ahora Yo mismo Ahora mismo estoy ganando el combate En matemáticas estoy ganando el combate Si gano el siguiente asalto Ya me empiezo a desmarcar en las cartulinas Bien Yo recordaba Cuando llegué al hotel Que en el tercer asalto Me fui contento a la esquina Porque dije En el segundo lo he tirado El tercero lo he ganado Estamos empezando a desmarcarnos en las cartulinas Y mi sorpresa llega cuando Veo las puntuaciones oficiales Después de la pelea Y ninguno de los jueces Me da el tercer asalto Los tres Los tres me dan perdedor el tercer asalto Y digo Bueno Es posible que me haya equivocado Puede pasar Quizá yo tenía una sensación Y ha sido otra Bueno Pues ya está Te has equivocado Te has equivocado No pasa nada ¿Quién ha hecho la encuesta? Se está fumando un porro No hagáis la encuesta aún Porque no O sea quitando No empezado Aún no lo hemos visto No la puedo quitar Pero bueno No votéis esto Ya luego lo vemos Vale Entonces Entonces Si yo gano el tercer asalto Me desmarco las cartulinas Los tres jueces Me dan perdedor el tercer asalto Y yo digo Es que yo no lo recuerdo así Total Llegué a España Me vi el combate Y digo No, no Si el tercer asalto Se lo gano Y se lo gano Claro Digo No puede ser Entonces ¿Qué pasa? No sucede Que haya una persona Vestida de negro Con un maletín Y que le dé un sobre a alguien Y que le haga actuar De cierta manera Pero a nivel interno Hay una cosa Que se llama Como compensación Entonces Tú como juez Puedes controlar La cantidad de puntos Que das a favor de uno O a favor de otro ¿Vale? Entonces Si ves que se te va mucho La cartulina Por un lado Le das Le das un asalto a otro Claro Pero ¿Qué consiguen? No dándome el asalto Que yo no me vaya En las cartulinas ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero te vas de dos Tampoco te salen de cinco Ya Pero ahora mismo En el asalto tres Le dan el asalto a él Y la pelea Ya está empatada ¿Sabes? Tú mírate el tercer asalto Mírate el tercer asalto Y que la gente opine Aquí siguen trabajando Claro Parece que está en el round 12 Parece que te están matando Y los ojos Los tienes ya Ya se está hinchando La sangre por aquí Y otra vez Te lloran los ojos Es que Estás lleno de sangre Claro Sin haber recibido golpes Porque no estoy recibiendo golpes Es increíble Pero no estoy recibiendo golpes Nah Ese cabezazo Te he condicionado a la pelea Bueno Vamos a ver el tercer asalto A ver qué opina la gente Yo es que Podría opinar del asalto Pero no quiero opinar Porque no quiero condicionar a nadie A ver La RP Vamos a ir a la izquierda Para que no se pierdan Lo que está ocurriendo en directo Que ya la hemos visto O la izquierda A ver Es que en la izquierda Es el asalto Ahí están poniendo Ahí en ese ángulo Si que se veía bien La hostia que le pegas Aquí ahora en la derecha Cabrón Pero mira el round 3 Cabrón Pero es que Ahí en esto Estoy viendo cómo le tiras al suelo Mira, mira, mira Ahí sí que se ve bien Sí que es verdad Que no es un golpe súper perfecto De pum De highlight Pero es un golpe Y le tiras Vale A ver Espérate Ahora Me fijo bien en la izquierda Porque no estaba mirando Aquí te entra ¿Te ha llegado a parar ahí? Diría que no ¿Tú qué crees? Yo creo que no Claro Que Tirar Tirar golpes Y fallar Él decía He tirado muchos golpes Bueno, si tiras 1000 Y fallas 700 O eres muy tonto O el otro te ha hecho fallar Entonces ninguna de las dos opciones Le beneficia Ahí tú le das Toma, le estás dando Sí, tú básicamente Súper defensivo No te llega a dar Y tú de vez en cuando Le conectas Y poniéndole en dudas Y poniéndole en dudas A Teófimo López Sí señor Está con muchas dudas De Teófimo Sandor cabe Que le ataca un poco Teófimo Le mete la derecha El público que lo nota Intenta animar ¡Qué buena línea! ¡Qué buena línea! ¡Qué buena línea! O sea, no te ha tocado O sea, no te ha tocado Y tú le has dado ya a 4-5 Y buenas Yo creo que ir a hablar ¿Sabes? Para que no diga que... Escucho a tu padre gritar ¿Ves? Se le has vuelto a esquivar todo ¿Has dado tú ahí? Te he visto esquivar Pero no te he visto darle Pero el comentarista lo dice No se habrá visto En la pantalla Voy a no ver Pero lo dice el comentarista Que le has dado Y el a ti no te ha dado otra vez No tiene sentido Lo que esquivas Te he enseñado bien Ahí él aquí En este momento Acelera un poco acciones Para intentar cerrar El asalto fuerte Pero tú fíjate Donde aterrizan Todos los golpes Que va a tirarlo En el guante diría O en el aire ¿Todo eso? ¿A quién te está llegando a dar? No se puede bajar La velocidad, ¿no? Sí, sí Es el VLC, ¿no? Sí, sí, sí Esto se tiene que poder bajar ¿Botón derecho, quizás? Buah ¿Botón derecho en la imagen? Vale Mira Video Reproducción ¿A dónde? Aquí Velocidad Más lento Más lento Aquí lo más lento posible ¿Aquí? Sí Vamos a probar A ver, dale al play Mira Para Ahí la has parado Pero da en la guardia Ahí también es guardia Vuelve Vuelve a darle la guardia Vuelve a darle en el hombro Falla De todos los golpes No da ninguno Y yo acabo dándole dos Dos abajo No son claros Pero acabo dándole dos abajo Entonces Esa acción Realmente la gano yo Porque salgo de un ataque suyo Que no me da Y le acabo conectando dos golpes Que no son claros Pero son Más nítidos Que los que él tira Y más Y ahora aquí Esto que Otra Y más las que llevas de antes Que es que aunque ganase esa acción Yo creo que hasta ahora La salta sigue siendo tuya El mismo comentario Hasta ha estado mejor Cuando tú lo escuchas Mira es que no te huele tío Haces los pasos laterales Claro Yo aquí Yo aquí Hace la hora de la encuesta Yo aquí Me voy a la esquina contento Porque digo Me lo estoy follando En su casa En su terreno Me lo estoy follando Está haciendo Lo que yo quiero Pues ninguno de los tres jueces Me da este asalto Me parece algo De verdad O sea Lo digo Me parece algo criminal Me parece algo Vergonzoso Porque yo intento ser siempre Lo más objetivo posible ¿Sabes? Yo sé cuál es la puntuación Que yo doy al final del combate Pero antes la hacen Y ahora no la hacen Ninguno Decir que yo he perdido este round O sea Me parece una salvajada ¿Quién gana El tercer asalto? Sandor O sea La gente puede decir Va, no Están en España Son españoles Es un chat español Le van a decir a Sandor Vale Ok Mira el tercer asalto Y opina Va para adelante Falla todos los golpes No conecta limpio Le conecto un montón de veces Le domino la situación Vamos a ver Ninguno de los tres jueces Me da el asalto Ahora mismo en el chat Tenemos 92% Sandor 8% Teófimo Yo sé Que mucha gente Que está votando No sabe de boxeo O no sabría cómo puntuar el boxeo O lo que sea Pero bueno Es como el que ve un partido de fútbol O sea, vale A lo mejor no entiendes Pero más o menos Tienes algunos conocimientos Para poder opinar Y ese conocimiento general O sea, que es una cosa evidente No te estoy preguntando Quién fue el rey De no sé dónde En el año No sé cuánto Sabes que lo sabes O no lo sabes O sea Es una apreciación subjetiva Y tú puedes notar Qué es lo que está pasando ahí Tú puedes ver Lo que está pasando Yo lo veo claro El chat 90% Sí que es verdad Que estamos en mi chat No estamos en el stream Del colega de Teófimo Pero Esto es lo que tú darías Esto es un 10-9 O sea, 9-10 Bueno Esto es un 9-10 Por cojones Pero bueno Vamos a seguir viendo Y vemos Los mismos comentaristas Lo están diciendo O sea Que los comentaristas Que no sé quiénes son No sé si es Jaime Ugarte Son Ugarte y compañía Pero bueno Es que en la televisión americana En la televisión americana En SPN Estaban diciendo lo mismo ¿Sabes? Y otra vez Mira la cantidad de golpes Que he recibido ¿Vale? Mira los golpes Que he recibido Y otra vez la nariz así Si es que no he recibido golpes Nada, vas roto Y otra vez esto así ¿Sabes? Este es el único Que me da En todo el asalto Y le digo Vale, vale Ven, ven Tranquilo Ven, ven ¿Sabes? Es un buen golpe Que es limpio Nada más Eso es todo lo que ha habido En todo el round Y mira cómo está No la he visto Ni la he visto Sí Sí, sí Sí que estaba Mira, de hecho Aquí en el otro vídeo Eh... Youtube En este vídeo Creo que aquí Se ve bien Cómo están trabajando Cómo cambiamos la velocidad Aquí En la ruleta Ruleta Playback Speed Ahí pon Un normal Bueno Este es el padre Que es un Es un elemento Y dice que En la caída Se había resbalado ¿Sabes? Aquí me ataca Mira dónde acaba eso Y esto Que es lo que te he dicho antes Que me tocaba el hombro Eso Ese tic en la nariz Buah Un 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 Claro Si me hubiese dado bien Para no contarlo Para no contarlo Mira cómo está trabajando esto O sea Mira cómo está esto Por favor Y así estábamos Todos los asaltos Todos 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 los asaltos Estábamos así Mira Vamos a poner A seguir poniendo la pelea Vamos al cuarto asalto Dale dos clics Que se ponga Eh Ya le he dado Ahora Claro Y el trabajo de Rafa Porque la pelea está yendo bien Es dedicarse A curar la nariz A curar la nariz ¿Sabes? Entonces Si él no hace bien su trabajo Por esa nariz Me van a parar el combate Entonces es muy importante El entrenador que tengas en la esquina Y tener la confianza De que te va a hacer bien el trabajo De hecho en Estados Unidos Hay gente que se dedica Única y exclusivamente A ser cutman Tú le pagas a una persona 80 euros Y esa persona Te asiste en la esquina Y si hay un corte Actúa y trabaja Y su responsabilidad Es cerrarlo Pero no te pueden nunca poner puntos No, no, no Antiguamente sí Antiguamente te llegaban a coser en directo Yo pensé que te vería un médico en algún momento ahí En cada salto No, no, no En cada salto Igual no se ve Pero en cada salto Tienes un médico Que independientemente de que te haya ido bien el round Y no tengas nada Sube a preguntarte Si está bien A valorarte Independientemente de lo que diga el entrenador El médico es el que tiene la última palabra O sea, plan Tú imagínate que yo estuviese muy tocado Muy sentido Y El entrenador me dice Venga chaval Que no pasa nada Para adelante Y el médico me ve Que yo no estoy para adelante Me lleva aparte Y me dice ¿Quieres seguir? ¿Estás bien? O sea, se preocupan por ti Al mil por mil Eso sí que lo tienen Ahora en este sí que lo estoy viendo un poco mejor Este está más agresivo Tira más golpes Yo estoy un poco Confiado Porque los dos asaltos anteriores me han ido bien Y estoy relativamente tranquilo La dinámica de la pelea Pues más o menos siempre es la misma Condicionada siempre por lo del primer round De decir Oye, pues mira Hay que Hay que moverse Hay que hacer que no te toquen Y da los puntos Claro Mira todo eso Son cuatro golpes fallados Cuatro golpes fallados Sí que es verdad Que le estoy dejando trabajar demasiado Aquí le estoy dejando trabajar demasiado Falla golpes Estoy cómodo Pero le estoy dejando hacer demasiado Y yo aquí No estoy tirando demasiados golpes Eso ha estado bien El tercer golpe es el que ha entrado Que es el bueno Es decir Estoy en la pelea Le vuelvo a meter otro jab Es decir Lo estoy dominando Y él está fallando Pero ahora sí que es cierto Que está llevando mal iniciativa Pero Valora cuántos golpes se lleva él también Ahora por ejemplo en este trozo Sabemos unos cuantos ¿Sabes? ¿Y cuánto falla? Entonces hay una diferencia entre Correr Y boxear En reversa O boxear marchando Que es lo más difícil del deporte de boxeo Mira Aquí Esta me gustó Mucho Porque El tipo es Muy vacilón Es muy vacilón Pero ¿Sabes qué pasa? Es Ese tipo de persona Que vacila cuando puede Plan abusón ¿Sabes? Y a mí eso no me gusta A mí eso no me gusta Cuando tienes un tipo peligroso delante No vacilas Cuando te responden Se te cambia la cara ¿Sabes? Entonces el tipo Lo que te he dicho al principio Hace Ese tipo de cosas Para llamar la atención Es su show Y es su espectáculo ¿Sabes? Entonces Esto No es Full ilegal Pero está considerado un poco Antideportivo El árbitro no le dice nada ¿Vale? Yo acabo aquí Y él por detrás Me da un golpe por detrás de la espalda ¿Vale? ¿Con la mano izquierda? Claro Saca la mano Y me da Entonces claro Cuando yo veo Que me está intentando Vacilar de esa manera Lo primero que hago Es tocarle la cara Pum Pum Aquí le acabo de dar Otro golpe ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Él se queda como diciendo Hostia Le quería dar Y le quería vacilar Y me ha salido mal La jugada ¿Sabes? Porque él juega Él juega con eso Él juega con eso Que es súper mal Pero es Es que mira, mira Te agarra Y una vez te tiene agarrado Es ese tipo de persona ¿Sabes? Qué asco, tío Es ese tipo de persona Bien respondido Ahí, toma Y a mí A mí Ese tipo de actitudes No me gustan ¿Sabes? Porque si eres chulo Tienes que ser chulo Con todo el mundo ¿Sabes? No solo cuando Crees que puedes Qué subnormal Qué guarrada, tío Aquí esto Mira cómo tengo la nariz No me ha pegado No me ha pegado Pero mira cómo tengo la nariz Otra vez Esto que hace aquí Esto que hace aquí Para que la gente Sobreentienda un poco Lo que hay en el deporte Del boxeo Esto que viene ahora Da un golpe Saltando Eso ya es un signo De desesperación Es otra vez Lo que te he dicho antes Ha hecho el golpe Por detrás de la espalda Y ahora tira un golpe Saltando ¿Para qué? Para llamar la atención Necesita actuar de esa manera Para que le hagan caso Para generar Ese espectáculo Y esa película Que él tiene en su cabeza Entonces hace eso Para intentar sorprenderme Y para intentar generar Ese tipo de actitud ¿Ves? ¡Pum! Pero eso es Eso es Desesperación absoluta Lo dicen ¿Sabes? Eso es desesperación absoluta No sé qué hacer Pues voy a inventarme algo ¿Sabes? Y mira Es que no estoy recibiendo golpes O sea Es que es lo más heavy de todo ¿Sabes? No estoy recibiendo golpes ¿Esta salto tú ¿Quién crees que lo gana? ¿Esta salto él? Yo creo que sí Este salto es suyo Meto golpes claros Estoy en la pelea Pero le lleva más iniciativa Tiene más volumen de golpeo Y Ya hay muchas cosas Ya hay muchas cosas Que en estas condiciones No puedo hacer ¿Sabes? Entonces bueno Él se lleva este salto No pasa nada Es deporte Oye Ganas ganas Pero las pierdes ¿Sabes? Pues este salto es suyo O sea Creo que me sé Todos los rounds de cabeza Pero no tiene sentido Como tienes la cara No tiene sentido Es que no tiene sentido O sea Yo no sé cómo te sentías tú Pero ahora mismo Yo tengo una rabia Yo estoy rabioso Yo estaba bien Yo estaba bien en ese momento Estás así Pero después te dan la pelea Pero ¿sabes lo que va a pasar luego? Mira que entrenador Que se le bebe el agua Que cabrón ¿Quieres agua? Pues no, para mí Y tú venga A pelear Este quinto asalto Que podríamos hacer Como el tercero Es el Asalto que Es el único asalto En el que Yo dudo Si es suyo O es mío El único No sé si es para él O es para mí Es un asalto Que podría ir para uno O podría ir para otro Es un asalto Muy cerrado Es que Me sé todos los asaltos De cabeza Para puntuarlos Aquí En la nuca ¿Ves que tengo Sangre? Eso no es que me haya puesto La nariz de atrás Es porque Al salir de una esquiva Me llevé un codazo Que yo pensaba Que le había dado con la barbilla Y me tuvieron que poner Dos puntos en la nuca También Me tuvieron que coser O sea Me choqué con su codo Y se me abrió una pequeña herida Detrás de la cabeza También Pero eso es cero importancia O sea Eso es cero peligro Porque ahí Es muy difícil que te golpeen Etcétera ¿Sabes? Pero por eso tengo Sangre Por delante Y por detrás Claro Estás en la guerra Sandor ahora mismo Estoy en la trinchera ¿Sabes? ¿Qué cojones? No, la sangre además Es muy escandalosa Es que ahí yo no me entero De qué pasa, tío No tengo O sea Yo no sé Yo ahí no sé Yo no sé si te ha dado Si no te ha dado Que la nariz Que él te busca Pero no sé qué pasa Él ahí ha dado dos golpes Y yo le he dado otros dos Bueno, lo cambiamos Por esa caída Del segundo asalto Bien Ahí sí que se ve Que le pega Ahora ahí él En ningún momento Me está encontrando Boom Otro golpe En ningún momento Me está Me está encontrando Ahí conecta un buen golpe Porque yo me quedo vendido Me equivoco en esa acción Al final él dice Bueno, tú te movías mucho ¿No? Y parece que no querías pelear Yo siempre estoy delante De la pelea Esperando que pasen acciones Acabas de entrar Y te acabas de llevar Otro golpe Claro, no estás solo corriendo Estás esperando que el ataque Para contraatacar Eso es Entonces Tengo mucho más nervio que tú Mucha más templanza que tú Y sé esperar el momento correcto Es un poco Otra vez Le acabo de meter el mismo golpe Otra vez El mismo golpe Otra vez El mismo golpe Tres veces seguidas Tres ¿Sabes? Le estás conectando Si yo no puedo divertirte Es demasiado rápido Él también hace cosas No estamos diciendo Que sea una superioridad manifiesta Porque él también ha conectado Buenos golpes ¿Sabes? Pero si tú tienes una persona Si estamos jugando Al gato y al ratón O estamos jugando al pilla pilla Y hay uno que persigue Y hay uno que escapa Si al final del tiempo Al que escapa No le han pillado Es el que gana ¿No? Pues en el boxeo es lo mismo Entonces Si tú estás jugando a pillar Lo tienes que pillar Y si no lo pillas No estás ganando Bajo ningún concepto Estás ganando Y él no me pilla Aquí en acciones de un golpe Yo me sentía cómodo Podría haber intentado sumar Más volumen de golpeo Pero con la nariz así Era imposible Eso es una buena combinación de él De ahí entra un golpe Y el último que entra claro Acaba en la guardia Este es un round muy cerrado Otra vez Ya yo no sabía decir Yo creo que quizá tú Pasa que claro No sé mucho de boxeo Pero sí que Te he visto comentar Más cuantas veces Mira cómo se va Mira cómo se va Mira cómo se va Mira cómo se va Yo ya sabía Que él se estaba Desesperando aquí Esto Esto es preocupación Esto es preocupación Es decir No estoy cómodo No estoy No estoy No estoy No estoy No lo estoy encontrando No lo estoy encontrando Y se va preocupado Y el padre le dice Bien Y él dice Sí, sí, bien Pero Pero no No ¿Sabes? Y este quinto round Es el que yo veo Más cerrado Es el que No sé si para uno O para otro En la puntuación Que yo hice Se lo di a él Se lo regalé Se lo damos Dije Escucha Para él ¿Sabes? Para él Vamos a dárselo Y vamos Es que yo me acuerdo después Para él Que de hecho Esto lo veremos luego Pero bien podría ser Para mí Pero yo vi que había Un juez Que dio 97-92 Eso es otra Otra fumada Que ahora te digo luego O sea Ahora te digo Ah, te digo luego O sea 97-92 Ahí ya Solo gano Dos asaltos De la pelea Para él Seguimos igual Misma dinámica La nariz Vamos al sexto Ahora él A ver si lo hace Vale Vale ¿Qué pasa? Creo que Creo que es en este round Si no es en el siguiente Empieza el 6 ¿No? 6 Llevamos la mitad de la pelea Si no es en este Es en el siguiente Rafa me dice Es increíble la pena Que no tiene ni idea Tío Teo 18 clarito Y el 8 Se saca de la polla No, es que te ha ganado mucho Como te ha ganado mucho Pues trabajamos un punto Para 10-8 Tiene que haber un derribo El tema es En este momento Rafa me dice En la esquina Me dice ¿Cómo estás? Y le digo Bien Cada vez que el árbitro Venía a verme Yo le sonreía Y le guiñaba un ojo Y cuando el médico Me preguntaba ¿Cómo estás? Yo le decía Bien, bien Estoy perfecto Porque estaba bien Me encontraba bien Únicamente tenía lo de la nariz Solo tengo la nariz rota Y un par de puntos En la nuca Pero bueno Y un tío apuntándome Con una pistola aquí Pero estoy bien ¿Sabes? Entonces Rafa me dice ¿Te encuentras bien? Le digo Sí Y me dice Tienes que empezar A quitarle un poco La iniciativa Es decir Él está caminando Hacia adelante Me dice Tienes que ser tú El que empiece las acciones El que vaya un poco más A por el combate Y tal Y le digo Sí, sí, perfecto Voy a ir a por él Eso a tu padre Claro Yo en mi cabeza Iba a ir a por él Pero luego vi que no Creo que es en este round Creo Por como salgo ¿Sabes? ¿Ves que salgo un poco más A por él? Sí Cojo el centro del ring Ahora intento ser yo El que va Un poco más hacia adelante Él se pone así En rollo Bruce Lee Porque es un chaval Que se ve películas Y en su cabeza Tiene que ir Bruce Lee Pero te lo digo de verdad O sea, no es mentira Es verdad O sea, él está siguiendo Ahora una filosofía Con la mentalidad Que tenía Bruce Lee Se piensa que es Bruce Lee Y tal Y salía el round Pero si Bruce Lee No eran patadas Sí, pero bueno Él se ponía con esa guardia así O sea, lo que te digo Es un chaval Que no le coordina El cable azul con el verde Y aquí dices Que ibas a ir a por él Pero ves que no Porque siento que no O sea, yo aquí Él ataca más Yo noto la nariz Y digo Me cago en Dios Y es que esto Me duele como su puta madre ¿Sabes? Entonces claro Te acabas diciendo Sigo con el otro Sigo con el otro ¿Sabes? Este sexto round Es para él también Si no me equivoco Hay que arriesgar al entrar De manera lenta Por eso tiene que ir muy rápido Está boxeando inteligentemente Sandor Martín Está teniendo un boxeo efectivo Cediéndole voluntariamente El centro del rey Nacionismo López Que ataca Que ataca con las piernas Pero no combina con los brazos Fíjate Claro, para los que no tengan Ni puta idea de boxeo El que gana el asalto Se lleva a 10 Y el que pierde 9 Eso es A no ser que Te hagan knockout Que entonces Fíjate Va desesperado Todo el rato ¿Sabes? Mira aquí en la cabeza Otra vez dice que no ¿Sabes? Dice no, no, no Este tío no Este tío no está jugando A lo que yo quiero Pum Golpe Entonces Con lo que dicen los comentaristas Ha hecho un gesto de frustración Haces el gesto de frustración Y lo siguiente que pasa Es que te llevas un golpe Te frustra más ¿Sabes? Desde el cara a cara Yo estaba en su cabeza Y estaba controlando Todo lo que pasaba Y voy a estar en su cabeza Hasta el día que se muera ¿Sabes? Porque ya ha entrado Y ya sé cómo controlarlo Pero luego Las peleas son condicionantes Buen golpe de él Ha sido claro este golpe Aquí lo que falta Eh El volumen de golpeo Por mi parte Estoy demasiado pasivo En este round Y yo me lo noto Que estoy Controlando la situación Estoy cómodo Pero Tendría que haber generado Más actividad Sí, es que aquí Claro No estoy tirando mucho Y le estoy dejando Trabajar demasiado a él Entonces Él se va sintiendo cómodo Se va ubicando Se va metiendo en el combate ¿Sabes? No es un dominio claro Pero pesa más Evidentemente lo que está haciendo Yo creo que este round Es un round Que gana claro No por trabajo de él Que es más o menos El mismo Sino un poco por Inactividad mía ¿Sabes? Creo que este asalto No, igual La frase sería No lo gana él Sino que lo pierdo yo ¿Sabes? Entiendo Vamos a hacer un recuento Cuando pongamos Claro No, no, no Pero ¿Eso es legal? Fíjate qué pasa Me dice ¿Qué pasa? Pero él sabe Él sabe que no es ilegal Porque se mete aquí ¿Vale? Se mete Acabamos aquí Cuerpo a cuerpo Y este golpe Acaba en esta zona De la cabeza Y esto es permitido Si fuese ilegal Si fuese ilegal Si fuese ilegal Yo no sé si hay una repetición Si fuese ilegal El árbitro me hubiese quitado un punto ¿Vale? Él luego Después de recibir este golpe Él solo Se va para las cuerdas O sea, es él el que se abalanza en las cuerdas Y yo le digo Oye, perdón ¿Sabes? O sea, plan Si ha sido detrás de la cabeza Perdón Pero luego viéndolo Yo creo que no es detrás de la cabeza Mira, aquí se ve bien A ver ¿Crees que es en la nuca? La nuca Nunca No, pero Yo no O sea, no puedo seguir en la nuca Si a ti él te da esta hostia Yo le estoy insultando Si él te pega ahí Sí que no es detrás Pero O sea, aquí Aquí no es No es nuca El golpe es aquí ¿Sabes? Está de lado Sí, es aquí Para mí no es un golpe ilegal Para mí, ¿eh? Para mí aquí se ve bien Yo creo que Mira Pum No le O sea, lo tengo muy fácil Para darle en la nuca Si quieres le das en la nuca Lo tengo muy fácil Le revientas en la nuca Y no le doy en la nuca Le buscas No le doy en la nuca Pero le busco Que está despistado Y que se lleva el golpe Y él se va contra las cuerdas La verdad que A mí no me parece ilegal Ahí no te bajan un punto No, no, no Que se puede interpretar Bueno, puede ser Y cierras fuerte Estás alto Lanzando más golpes A mí no me importa Intercambiar golpes Con él ahí Pero es que No puedo Que no puedo Es suyo Es suyo Y recuerda Que tenemos el quinto Mira, hazle una cosa Al quinto Ponle aquí un Asterisco Y aquí también Que es lo que hemos dicho Que es el round Que no sabíamos Si para un lado o para otro ¿Vale? Para que luego las cosas No te salgan Esto ahora mismo Estaríamos Son 40 Más 17 Son 57 para él Ahora mismo Vamos a ponerlo aquí Ahí estamos 57 A Son 9 por 4 36 56 57 56 Ahora mismo Él ganó un punto Él te ganaría ahora mismo de uno Quien más pique, querido amigo Pecador Vamos aquí al cuarto round La película sigue Todo igual Boom Esta es la caída del round 2 Que la gente Ahora que Los que no se acuerdan Mira, el cabezazo El cabezazo es increíble Y por ese motivo La nariz está así Que la gente se acuerde De esta caída De este golpe Porque en el asalto 7 Se cae exactamente Por la misma acción Exactamente Por la misma acción La misma Mira los highlights Mira los highlights Eso es lo que llevamos de momento Han puesto 5 highlights míos Y uno suyo Eso es por algo Eso es por algo Si que es verdad Que le ha dado 12 más Pero ha fallado 100 puñetazos más que tú Entonces en el boxeo Hay una cosa que se llama Efectividad Evidentemente No puede ser Nunca puede ser Tiras 1000 golpes Das 100 Tiras 1 Das 1 Tienes el 100% De efectividad Eso no puede pasar Pero con estadísticas Similares Con números similares Quien tiene más efectividad Es quien controla El combate Porque la matemática Es así Ha tirado más golpes Pero también ha fallado Muchos más golpes El sistema defensivo También puntúa No son solo golpes acertados No es lo mismo Si tú fallas un golpe Porque te has equivocado A porque el rival Te lo ha hecho fallar ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo? ¿PCT qué es? Porcentaje 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 Me parece hasta mucho Pensaba que tendría menos ¿Sabes? O sea Ha tirado 35 golpes al cuerpo Bien Te aseguro Que esos 35 Igual han entrado Limpios 3 3 3 Seguro Seguro ¿Sabes? O sea Tengo un posión que es efectivo Esa estadística habla Me sorprende que la puedan calcular Ya en el combate No sé cómo lo hacen Ni quién lo cuenta La verdad Y este round 7 Pues bueno Tiene otra cosa Que es acojonante también Aquí en este round Creo que me he echado la bronca Por oye No le dejes No le dejes Que se suba tanto a la parra Y dije Bueno vale Vale El 6 dices Por haber perdido El salto de esa manera ¿Sabes? Dejándole hacer tantas cosas Él anda desesperado Él anda fastidiado Al suelo Boom Otra vez El mismo golpe Yo me quejo y me río Porque ya sé que va la peli ¿Sabes? Aquí no le cuentan El árbitro dice que no ¿Cómo que no? No sé Que juzgue la gente Que juzgue la gente Siempre hay que estar vivo ¿Qué cojones está pasando? Otra caída A ver No dice que no Vamos a ponerlo a velocidad Aquí lo más lento que puedes ir Es esto Aquí el alti te conecta ¿no? Sí Me conecta aquí Esquivo Entra Pum Y se lo lleva Y el reglamento dice El reglamento dice Que si tú caes por un golpe Mira aquí dos cosas Mira aquí dos cosas El reglamento dice Que si tú tocas la lona Con el guante Y además Por un golpe Se te debe de contar ¿Vale? Recibe un golpe Se cae Y toca la lona con el guante O sea Es claro Es de manual Esto es como Encuentra las siete diferencias Pues las siete diferencias Son que el árbitro No le cuenta Esas son las siete diferencias Porque el golpe es exactamente Y la caída es idéntica A la del segundo salto A la primera caída Entonces Él se levanta rápido Y dice Oye, oye Que me he repalado Que me he repalado ¿Vale? Para que no le cuenten Y yo cuando me voy a la esquina Y veo que el árbitro No le cuenta Que dice No ha habido caída No ha habido caída Yo ya me río Porque sé que va la peli Digo Hijo de puta Digo Ya nos están jodiendo ¿Sabes? Digo bueno Ok, no pasa nada Y seguimos peleando ¿Dónde era esto? Botón derecho Reproducción Velocidad Normal Normal Mira Aquí está la repetición Boom No ha habido golpe Si me parece incluso Más clara que la primera O sea Ese golpe que le pega Es más clara que la primera El golpe es clarísimo O sea que obviamente No es un knockout De estos que el tío Tiene la conciencia perdida Durante siete segundos Es aplicable Pero es puta normal El boxeo Le pegas un puñetazo Y el tío toca al suelo Eso es un menos uno Le has dado un golpe Y cae a la mano O sea es como que Marcas gol Pero es que no ha ido Por la escuadra Han marcado un gol Y ha ido rasa Ahí No gol Si pasa la línea Gol, punto Claro No hay más No todos los goles Tienen que ser un gol Por la escuadra de chilena Y haciendo un backflip Es lo que hay Bro Le pegas una hostia El tío se cae Se cae tío Y es idéntico Y es el mismo golpe Que se lleva comiendo Toda la puta pelea Se ha comido 87 millones de veces Ese golpe Y todavía no ha aprendido A la lección Todavía no ha aprendido la lección Entonces claro El árbitro El árbitro central Que si te fijas No actúa Y cuando no actúa Eso quiere decir Que es un árbitro extraordinario Que está sabiendo llevar El combate muy bien Comete esos dos errores Que son errores humanos Que yo lo acepto Pero que me perjudican a mí No señalar El cabezazo Del primer asalto Que me condiciona la pelea Si me la paran En algún momento Y luego no contar Aquí no hay bar Aquí no hay Obviamente bar como bar No pero Esto no puede después Alguien decir No no Creo que hay estados Eso es menos uno Creo que hay estados En Estados Unidos Comisiones Que están empezando A introducir Esto del bar En los combates Que yo creo que es algo Que tendría que estar Para acabar con Muchas cosas Que pasan en el deporte Del boxeo A nivel de Uno que dice Que le han dado un golpe Detrás de la nuca Y no le han dado Y se hace el mareado Una caída Que ha existido Y el árbitro dice Que no Para acabar con Todas estas cosas Se tendría que empezar A implementar Un sistema parecido Te puede estar jodiendo Tu carrera deportiva Correcto Juegan con tu futuro Juegan con tu futuro Porque tú ganas Este combate Ahora Ha habido suerte Que has perdido Pero la gente te ha dicho Y he salido reforzado He salido reforzado Pero juegan con tu futuro Por lo que hemos hablado Y ahora lo contarás Pero te ha venido bien Pero tú ganas Este combate Y pegas una despegada Lo sé Lo sé Pero bueno Luego lo hablaremos Y te condiciona Porque este es un puto menos uno Para él Sí, sí Esto sería un 10-8 De manual Que se queda en un 10-9 Entonces Las matemáticas También juegan un papel importante Mira ahí Le da un golpe Y los dos que ha tirado después Le ha esquivado El tipo Sigue desesperado Sigue sin encontrar Sigue fallando Sigue sin estar cómodo O sea, tú fíjate Que todo lo que está haciendo Está fallando Todo Todo O sea, es que lo estoy controlando En todo momento Los jueces no tienen que contabilizar Según el reglamento Como decimos Manda el árbitro Un juez no puede decir Le doy 10-8 Porque yo le he visto la caída Manda lo que determine Están diciendo eso Que manda el árbitro Si el árbitro no lo dice Si el árbitro no lo señala Y ahí fíjate otra vez Golpe y esquiva Golpe y esquiva Es que no te huele Es una locura Es una locura Es que es una locura Mira como le bailas Mira, mira, mira Pum 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 Es que parece ¿Sabes la máquina esta? Parece esto A mí A ver ¿Cómo se llama? Máquina De boxeo La que va con el palo ¿Sabes qué quiero decir? A la que le pega Ryan García Tú dices Esta, esta Parece que Estás contra esto, tío Estás contra esto, tío Estás practicando en casa, tío Y te viene así Como si nada, bro Esto es teófio No me jodas Claro, ¿qué pasa? A mí me sabe mal En parte Estaba hablando de Me han robado Tener que estar justificándome Etcétera Pero es que es la verdad O sea Es una cosa que es evidente ¿Sabes? Por cosas como esta Es que salta la La noticia Y se convierte en escándalo ¿Sabes? A mí no me gusta Tener ese ego De decir Me han robado 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 Había gente que decía Que Sandor Eres un llorón Tal no sé qué Hijo de puta Me han hecho 20 entrevistas Preguntándome lo que ha pasado Pues lo he explicado 20 veces ¿Qué quieres que haga? Que mienta ¿Sabes? No, me ha ganado bien No hubo cabezazo La nariz Fue él que me pegó un puño Y me la rompió Al final Más o menos Todos los medios Coinciden un poco En las mismas preguntas Entonces claro No es que yo quiera contar Siempre la misma historia Es que siempre me preguntan lo mismo Y yo tengo que responder lo mismo Que es lo que ha pasado Este asalto es suyo Mi opinión Pero Podría haber sido un 10-8 Y no fue un 10-8 Fue un 10-9 Es que eso es un 10-8 Pero de manual Ponle 10-8 No puedes Porque no ha habido caída Ponle 10-9 Ay, mierda, mierda 9-10 Ponle 9-10 Y ponle el asterisco Al lado del 9 suyo Esto era un Recordando Que ahí ha pasado algo ¿Sabes? Aquí esto era Esto era Aquí podría haber pasado algo Esto es un menos uno Pero de manual Pero vamos No nos lo vamos a poner Porque no lo han contado Ok Pues no sé si es en este asalto Que le dicen En la esquina a él Que Que espabile Que está perdiendo la pelea ¿Se escucha? Mira Ya ni se sienta Está la caída Está la caída Y esos dos golpes Son los únicos que te dan Sí Es que De tiras De tiras Y punto Es obvio Es obvio O sea Es algo que Está ahí Y la gente lo puede ver A ver que dice Que golpe Que caída Es que tiene que decir Un 10-8 Exacto Luego podríamos Y preocupación En la esquina De 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 Teofimo López Que no está Le habla en español Sí Aquí hay Aquí hay un hecho muy curioso Aquí hay un hecho muy curioso Que es que A él Siempre le han hablado en inglés Siempre Él es de Brooklyn Siempre han hablado en inglés En la esquina Siempre Pero quieren como convertirlo En el representante Del boxeo latino Y por eso lo hacen Como que Está hablando español ¿Sabes? Mira desde arriba Esas son las dos únicas Que te da Y le contestas Y te pegas al suelo Por eso lo hablaban En español Y aquí En el round 8 Algo que yo recuerdo Es que desde la esquina Le están diciendo Todo el rato a él Hijo Estás perdiendo la pelea Tienes que hacer algo Por favor Boxea Saca manos Estás perdiendo la pelea Claro La sensación que yo tengo En el ring De que lo estoy dominando Lo he tirado dos veces Los comentarios Que le están haciendo En la esquina Yo me siento ganador Yo siento que estoy ganando El Madison Callado Callado Porque estoy ganando El combate Y en la esquina Coño Tenemos esa sensación También ¿Sabes? Que no es que No lo estemos creyendo Por encima Es que Creemos que está sucediendo Eso sí Esto es un robo histórico Hay que decir Que yo he visto Poco boxeo en general Porque yo vi un poco Cuando empecé a entrenar yo Pero yo lo que he visto Es nada O sea yo soy un puto puñado Que flipas Entonces seguro Que ha habido robos peores Que este Y más escandalosos Sí Pero de los que yo he visto Los ha habido Esto es un robo histórico Los ha habido Pero Pero Este ha sido uno Bastante sonado Con bastante repercusión Y más cuando encima Te llevan de víctima Para ser el patito feo De la peli Y aquí va Acaba brillando Por encima de la estrella local ¿Sabes? Eso es una putada En el boxeo Bueno Que te hagan Si te puedan hacer estas cosas Porque No es la primera vez Pasa un millón de veces Eso en el boxeo Pasa cada dos por tres Tío Y pasa en amateur Pasa en todos lados Hay El El tipo Justificaba Al acabar la pelea Esto lo explico Para que la gente lo entienda Que Yo no quería Entrar a pelear con él Mira ahí le he vuelto a dar Que no quería entrar a pelear con él Porque Me estaba tirando golpes al cuerpo Y me estaba haciendo daño Y sentía su poder Rata Asquerosa Mentirosa Cobarde ¿Quién ha dicho eso? Él Él dice eso Él dice eso Él dice eso Cuando en ningún momento Conectó un golpe limpio al cuerpo Y te lo voy a justificar todavía más Cuando un boxeador Está todo el rato moviéndose Tiene un desgaste físico que es mayor ¿Vale? Entonces cuando a ti Te golpean en el cuerpo Te cortan las piernas Tú dejas de moverte Y estoy moviéndome Durante los 10 rounds Como me da la gana No me conecta al cuerpo Pero es algo que él hace Para justificarse Y para decir esas cosas ¿Y él ha hablado algo del cabezazo? No, no ha dicho nada ¿Qué va a decir? No, no ha dicho Estará contento Igual me quiere meter otro Para el otro lado Y me pone nariz bien ¿Qué va a decir? Si no te pegan ese cabezazo Ese combate no Es imposible O sea, yo creo que ya ahí Te marca aún más la diferencia Para que tú puedas tener ese punto Si no hay cabezazo Yo creo que hubiese habido otro combate Y este round para mí Lo gano yo Creo que Haciendo poco Porque es cierto Que estoy haciendo poco Soy consciente De que estoy haciendo poco Haciendo poco Lo estoy dominando Lo estoy haciendo fallar Y le hago pom Golpecito Pom Golpecito ¿Sabes? A ver, sí que me parece Que tú no has hecho mucho Pero es que esto Esto es hacer algo En plan Hacerte uno, dos Uno al aire Y el otro en la guardia Es hacer algo ¿Eso que lo hace aquí? Bueno, para Alguna gente ¿Sabes? Pegarte aquí en el brazo Eso es lo que él justifica Que me está a mí haciendo daño ¿Sabes? Al final tú haces un ataque Y yo te lo defiendo Tú chutas a portería Y yo te hago una parada No es gol ¿Sabes? No es gol Bajo ninguna circunstancia Es que no te toca Y si nadie me toca Mira como tengo la nariz Es una cosa Es una cosa Y otra vez el mismo golpe Que se lo vuelve a comer No sé Igual se ve el vídeo Y aprende algo Y él aquí se va desesperado O sea, una frustración Él tiene una frustración Se le está empezando a inflamar el ojo Esta es la esquina Está rayado su esquina Escúchame una cosa Esta es la esquina Del que ha ganado el combate ¿Me explico? Esta es la esquina Del que ha ganado el combate Que en el round 8 Le están diciendo Tienes que boxear No estás boxeando Te han quitado dos puntos Cuando te has caído Y saben que está pasando Muchas más cosas por detrás Porque lo saben Y mírales las caras Esta es la esquina Del que le ha levantado la mano Esta es la esquina Del que ha ganado Bueno ¿Se ve otra vez de la web? Dos asaltos Trabaja Mira las caras Es que las caras Juan, las caras También te digo O sea Que consejos de mierda Le da al entrenador En plan Haz lo que tienes que No Boxea Boxea Messi Marca gol Marca gol Chuta Marca gol En plan No sé Dile Mira Te está esperando Es uno de los problemas Va a ir a leer Haz que entras Vas para atrás Vas para adelante Que le digas una táctica No le dice nada Dice boxea Pero ¿Sabes qué pasa? Que tiene un problema Que es su padre ¿Sabes? ¿Es su padre? Claro Pero yo no veo a tu padre Simplemente diciéndote Porque hay Hay padres y padres Y hay entrenadores y entrenadores Entonces Mucha gente Le echan cara Que debería de cambiar de esquina Porque ya no le aporta nada Y no le está ayudando En su carrera deportiva Pero Yo pienso que tiene que ser difícil Que estén diciendo eso de tu padre Que es tu entrenador Que tú a lo mejor Lo puedas estar notando Pero claro ¿Cómo despides a tu padre? ¿Sabes? El padre tiene que saber Cuál es su papel Y cuál es su rol Como entrenador Y como padre Y el deportista igual Pero No es fácil Quitarte a tu padre de encima ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Eso ya cada uno Ellos sabrán Pero hay un momento Que le dice Que va a 10-8 ¿No? O sea Hay un momento Que le dice Le dice como que le han quitado Dos puntos Pero no sé si Por la caída Acuérdate de la caída Que has tenido Tienes que ganar los asaltos Algo así Vamos al round 9 Y al round 10 Aquí no recuerdo Sé que Uno de los dos es para mí Y uno de los dos es para él O sea Es uno y uno No sé si es el 9-10 10-9 A mí la pelea Como pelea Me salía Cuando yo la puntué 95-95 Y con la caída 95-94 Ganaba yo Es decir Me salían 5 rounds Para mí O sea no hemos puntuado la anterior Y 5 rounds para Teófimo La anterior yo creo que es tuya Clara Sí La anterior yo creo que es Que es mía Yo creo que sí Fíjate que En ningún momento Estamos hablando De que hay una Superioridad Sobrada Por parte de uno O por parte de otro Es decir Cada uno hace sus cosas Cada uno desarrolla Su boxeo Cada uno hace Lo que puede Y cada uno expone Pues el boxeo Que tiene que exponer Y en base a eso Se puntúa Y se van haciendo Las matemáticas Pero no hay una superioridad Manifiesta de uno Hacia el otro Es por eso que hablamos De una pelea que es cerrada Todo eso que hemos dicho antes Desesperación Todo eso es desesperación Todos golpes al cuerpo Golpes fallados Yo también fallo golpes Porque él también defiende Tiene una muy buena defensa también Tiene buena defensa Mira como tengo la nariz Ya hinchada ¿Lo ves? Ahora ya se empieza a hinchar Ya no es solo el corte Sino que la vez que está Un poco más hinchada Ya empieza a parecer Una batalla Si te pega dos hostias más Parece una batalla A ver no sé si con dos hostias Pero con dos buenas hostias Me la pondría peor Llegando a la esquina ¿Sabes? O sea no es plan inmediato Pero evidentemente Claro Yo ahí no puedo cambiar golpes Yo ahí no puedo cambiar golpes Es que hayas aguantado 30 minutos Con la nariz rota Este noveno asalto Por lo que veo de momento Creo que se lo ha podido llevar él Creo Por lo que veo de momento A mí se me ve Todavía más intentando Evitar el contacto La guerra ¿Sabes? Porque estoy jodido ¿Sabes? Que al final piensa una cosa también La nariz está mal Si tú consigues que no te den Eso es como que se enfría Cuando te vuelven a dar Te duele todavía más ¿Sabes? Claro Y soy consciente Porque soy consciente De que hay asaltos Como este por ejemplo quizá O el 6 Donde por mi parte Aunque esté controlando La situación O eso es lo que yo considero Falta actividad Falta actividad Y me lo echo en cara De golpe le vas para adelante Y lo buscas un poco No me puedo quejar Estoy pasivo Hay que lanzar más golpes Estás en casa del otro Lo entiendo Y lo comprendo Pero bueno Hay que estar en la situación Y verse en la situación Tenía que intentar minimizar riesgos Este asalto creo que es para él El 9 Creo que es para él Aunque le haga fallar y demás Él intenta ir a por la pelea Y yo no acabo de hacer Lo que tengo que hacer Para mí Para mí Para mí Te lo dice Te van a robar esta pelea No, tranqui Ahora vas a robar tú ¿Tú te crees que esa es la esquina De alguien que se siente ganador? ¿Tú te crees que esa es una esquina? ¿Qué loco? ¿Qué loco? Su padre piensa que ha perdido la pelea Su esquina O sea, no solo su padre Es su esquina Y es él Mira la cara de preocupación que tiene Hombre, claro Es que te están diciendo ¿Te dicen eso? ¿Piensas que has perdido la pelea? Mira la cara de preocupación que tiene Yo ahora mismo soy él Y pienso O te hago cao O he perdido Porque ni siquiera le está diciendo Aprieta este Que si ganas el asalto Ganamos el combate Te van a robar el combate Tú como deportista lo sabes Él sabe Que no me va a coger Él lo sabe Y él sabe Que tengo su cabeza dominada Que domino su mente Que estoy en su cabeza Que está pasando todo lo que quiero Él lo sabe Aunque gane rounds Aunque haga acciones Aunque haga cosas bien Él sabe Que yo lo estoy jodiendo Y encima te dan Esos ánimos ¿Sabes? Pues claro Ya se va al último asalto jodido Es que no le están diciendo Aprieta Que si ganas el asalto ganamos O le están diciendo Venga va Ah el último esfuerzo Me está diciendo Te van a robar el combate ¿Qué te ha pasado hijo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado gordito? Le he dicho ¿Qué ha pasado gordito? Como si ya hubiesen perdido Y mira que Yo para la categoría Soy pequeño de peso Soy No de peso Perdón De tamaño Soy un boxador pequeño Para la categoría Él es un poco más pequeño Que yo La categoría Le va a quedar Muy grande Y encima No tiene la adaptación suficiente Para pelear en esa categoría Y llevo en esa categoría Por más De 15 años Boxeando Desde que era amateur Él ha ido subiendo De categorías Ahora los golpes Se convierten en más fuertes La gente Tiene otra velocidad El cansancio Es otro ¿Sabes? Y él es buen boxador Es muy buen boxador Pero es que se ha enfrentado A otro muy buen boxador De momento este asalto es tuyo ¿No? O sea Hasta ahora En un minuto Él no te ha tocado Tú lo has tocado ya 4 o 5 veces Yo creo que sí Claro Ya sabes que estás En ese último asalto Sabes que estás O pensábamos nosotros Haciéndolo bien Controlando la situación Yo escuchaba Los comentarios de la esquina Oye Estás perdiendo la pelea Porque Lo mismo que le dicen En la esquina Se lo están diciendo Mientras estamos peleando Entonces claro Yo Yo sé que estoy ganando la pelea Mira como falla O sea Es que falla estrepitoso Ahí me ha dado Ahí me ha dado bien Pero Mira las caras Es la primera que te da En minuto y medio Mira las caras De uno y otro ¿Sabes? De Sandor Sobre todo con el ya derecha Con el cheforto de derecha Lástima un poco No haber repetido más Con la izquierda Pero como está haciendo Un buen trabajo De esa manera Pues lo tiene lógico Pero la verdad Que lo está haciendo Francamente bien Sí Como decimos Se gana un combate Un campeonato mundial Con la mano de adelante Y con la pierna de atrás Fíjate como ampliada distancia No ha dejado Sandor Falta un minuto aquí Para acabar la pelea Vale Mira eso Mira eso ¿Vale? Yo Ahí Ahí no digo nada Porque Me da igual O sea Me da igual O sea Yo esto No lo No lo No lo paro ahora por nada O sea Eso es algo que pasa en el boxeo ¿Vale? Muchas veces Estamos cuerpo a cuerpo Damos un golpe ¡Pum! Es un toquecito detrás de la cabeza Otra cosa es un Un golpe Malintencionado ¿Vale? Me da y me da detrás de la cabeza Creo que es evidente ¿Vale? Acuérdate de este golpe Para ahora el final de la pelea Yo no me considero un boxeador sucio Y creo que él ha tenido durante la pelea Algunos detalles Que se le veo un poco guarrete Toma Yo ahí podría cambiar golpes ¿Ha visto que ha vuelto a pasar lo mismo que anteriormente? ¿Ha visto dónde le he dado? Yo creo que le doy en la zona lateral ¿Vale? Sí, sí La has dado en el lado Esta es más clara que la otra La otra Yo creo Lo que hago es aprovechar otra vez El mismo momento Él se empana Y yo puedo Ahí le puedo golpear El reglamento me lo permite Porque el árbitro no ha dicho ni stop Ni separar Ni nada Estamos cuerpo a cuerpo Ahí podemos seguir luchando Y nos podemos seguir golpeando ¿Vale? Entonces fíjate lo que pasa aquí Él me golpea Yo digo Vale Pues ahora voy yo Le hago ¡Pum! Le doy en el lateral Él Mete la cabeza en las cuerdas Para acabar la acción Pero eso no significa absolutamente nada Y yo le busco la cara Para golpearle ¿Vale? Cuando a mí me ha golpeado detrás de la cabeza Y el árbitro no le ha dicho nada ¡Bum! Y yo digo Oye Tío, que se sale Y me dice a mí Que soy un guarro En plan Me advierte el árbitro ¿Sabes? Me dice La siguiente te quito un punto Creo que no es Creo que no es justo Creo que no es justo Yo me considero un boxeador limpio Y dentro de ser un boxeador limpio Es cierto que aprovechamos Determinados momentos Para intentar sacar Alguna ventaja Pero yo no podría haber pegado detrás de la cabeza otra vez Y no le he pegado Le he buscado el lateral Me he girado Y le he buscado otra vez la cara ¿Sabes? Sí que es verdad que luego El tío se... ¿Pero qué haces si se gira? ¿Qué haces? Y le has dado en la cara Entonces, no sé Es solo por 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 dar la explicación Porque tampoco te sirve de demasiado ¿Sabes? O sea, él me da ese golpe Yo no me quejo ¿Sabes? Aquí él ha acelerado un poco acciones Y yo ya sé que él está desesperado Creo que está salto Lo hemos controlado Y ya digo Escucha A sobrevivir ya Los 10 segundos que quedan Porque esta pelea la hemos ganado ¿Sabes? Hemos sobrevivido aquí a todo Hay Sandor Martín Últimos momentos Y yo creo que Sandor Martín Bueno Y fíjate cómo se siente uno Y cómo se siente otro ¿Sabes? Incluso crucial Vamos a ver las puntuaciones Mira, Dalit Parezco un avatar, ¿eh? Parezco un avatar Tienes ahí Pareces... Vamos ¡Qué cosa, tío! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Avatar 3.0 Claro Yo aquí ya estaba contento Porque había sobrevivido Este era el médico El Melenas ese que había por ahí Era el médico Y mira Mira la euforia de la esquina de él ¿Sabes? Nada Aquí estaba buscando a Nayara Bueno, ya sabes que voy a ser papá Mira Escucha Este Este Es el verdadero Teófimo Y es un tipazo Extraordinario Y he tenido la suerte De conocerlo en dos o tres momentos Desde que hemos estado En Estados Unidos No, no Desde que hemos estado En Estados Unidos Él no es un mal chico Este chico Es él realmente ¿Vale? Lo voy a poner Para que la gente lo vea O sea Tú fíjate La cara creo que tiene Creo La cara que tiene De humildad De reconocer el trabajo De buen tipo Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tío Buena pelea Buena pelea Tal Eh No pasa nada Yo aquí le digo Oye Te respeto mucho a ti A tu familia De verdad Me parecéis Buena gente ¿Sabes? O sea Se lo digo de corazón Porque lo pienso ¿Sabes? Y yo creo que él En este momento Está viniendo a reconocer Como que ha perdido Soy sincero Creo que es Creo que es eso Creo que es eso Y lo hace con toda la humildad Del mundo No es un mal tipo No es un mal tipo La persona Luego cuando aparece el personaje Ahí es cuando vienen los problemas ¿Sabes? Ahí su padre está hablando con no sé quién Las caras de preocupación Ahí su padre está gestionando Las cartulinas Y tengo entendido que tardan como 15 minutos en dar el resultado Bueno, tardaron no 15 Pero tardaron bastante en dar el resultado de la pelea Tardaron... Acuérdate de este tipo Acuérdate de este tipo Tardan bastante en dar el resultado de la pelea Eso es algo un poco No sospechoso Pero sí un poco Raruno No se suele tardar tanto No se suele tardar tanto No hombre Es que lo del cabezado Que tú ya has peleado 30 minutos con la nariz Rota desde el asalto Uno es una locura Aquí te voy a poner un poco el resumen Fíjate que en el... Esta es la caída del segundo El cabezazo no lo han puesto Este golpe suyo que es muy bueno Tengo una foto que salga así con... Con toda la mandíbula desencajada Claro, mucha gente me decía Ahí no me ha dado ni un golpe Vimos los highlights Y en todo salías pegando tú Y pensábamos que te iban a dar la pelea por eso Algo muy curioso también Es que no sé si se puede hablar de esto aquí o no No lo sé Un poco de las apuestas ¿Se puede hablar un poco? Sí, sí No sé si la gente sabe un poco Cómo funcionan las apuestas Pero bueno, tú puedes apostar antes del partido Y durante el partido Durante el combate podías apostar En el asalto a 10 ¿Vale? Antes de empezar el combate La victoria de él se pagaba a 1.20 Y la mía a 5.50 Creo ¿Vale? Antes de empezar el asalto a 10 Su victoria se pagaba a 2.50 Y la mía a 1.50 Esa es una locura eso Yo no me enteré de eso Hasta que llegué a España Y gente, amigos que tengo Que apostaron Y gente que estaba tal Me lo dijeron Y dije, hostia Digo, pues bueno Esa gente se equivoca poco ¿Sabes? Esa gente se equivoca poco Esa gente trabaja de eso Tienen ahí putos analistas Estas viendo el combate Y diciendo lo que van a decir los jueces ¿Sabes? O sea, básicamente estás pagando De rollo O te pega un knockout O tienes que pagar el asalto ¿Sabes? Esta era el intérprete Que era costarriceña ¿El round 10? ¿De quién es? Mío Yo creo que es mío Personalmente Creo que es mío Él tiene 2 o 3 buenos golpes Pero creo que es mío Que lo domino bien Entonces Este resultado final Serían 95, 95 Son 50, 50 Con el Con el menos uno de aquí ¿No? O sea, 95, 94 Básicamente 94 para él 94 para él Y 95 95 para mí Y recuerda que Le hemos dado El round 5 Que podría haber sido Perfectamente mío Pero Se lo hemos dado O sea, se lo hemos dejado Eso quiere decir Que si lo hubiésemos anotado Para nosotros Sería un 96, 93 Y No se le ha descontado Un punto Por la segunda caída Que podrías Marcar hasta un 96, 92 ¿Sabes? O sea, fíjate tú Como dos pequeños detalles Te giran toda la parte Y es que esto Tendría que ser 93 O sea, es que esto Si alguien dijese Que este asalto Es de Teófimo Ok Se lo puedes dar Si quieres Pero es que aquí Esto se tiene que contar Entonces si esto se cuenta Aunque le des ese asalto Tú sigues ganando Eso es Eso es Entonces aquí hay un momento curioso Que a él lo enfocan Y Se pregunta como Todavía lo tengo Todavía tengo La capacidad Todavía soy bueno ¿Sabes? Mira Mira la cara del padre La cara del padre Preocupado No sé quién es este No sé con quién habla No sé de qué habla No sé nada Pero mira la cara del padre Tiene cara de preocupación ¿Sabes? Tú piensa que a mí Me iban a matar ¿Sabes? De la nariz me la mataron Pero el resto El resto no Ya llevamos un rato Para dar el resultado Están tardando mucho Mira la rayada Que llevan encima Está enfadado Yo creo que le han dicho Que está la cosa mal ¿Y con quién habla? ¿Con quién habla todo el tiempo? Aquí está hablando Con Bob Arum Que es el Que es el Promotor Del evento Y se está como justificando Bob Arum le dice como ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y dice Se movía todo el rato No quería pelear No voy a hacer lo que tú quieras ¿Sabes? Con la nariz rota Desde el primer asalto Voy a hacer lo que tú quieras Tú te acuerdas De la cara del padre Porque hay un momento Que su cara cambia Y es porque Porque sabe Que ha ganado El combate Porque le han dicho Que ha ganado el combate Pero Realmente Él sigue hablando Con no sé quién ¿Cuánto van a tardar En darte el resultado? Es que tardan mucho Tardan mucho Muchísimo Lo vamos a ir pasando Para que la gente Lo vaya viendo Y ahora aquí Este es el momento Creo En el que su padre Le dice Oye ganas el combate ¿Ves? Esa es la cara De De ganador Ahí el padre Aún parecía rayado Pues se ha visto la lengua Sí, pero alguien le dice algo Alguien le filtra el resultado Le dice No, tranquilo Y empiezan a actuar ¿Sabes? Y empiezan a actuar Aquí mientras ya está hablando El speaker o antes Tú acuérdate de la cara Con la que ha venido El chaval a saludarme antes ¿Vale? Que creo que se veía Una cara de De una persona normal De humildad Y mira las caras de después Eso es lo que a mí me toca Las pelotas 95-94 Martín Pues va a haber dividida Mira, esta es la que hemos contado 95-94 para ti Que es lo que hemos dicho Sí 96-93 Este me da Cuatro rounds Este básicamente Te dice que has ganado Solo cuatro Solo cuatro saltos No, pero ¿De dónde salen sus dos? Cuatro saltos Claro, dos menos No, pero aquí ahora mismo Te has ganado Dos, tres, cuatro y cinco No, tú has ganado ahí Tres saltos Si me da 96 Ya, pero la caída Tres y la caída Perdón Tres y la caída Claro, te has ganado tres asaltos Tres y la caída O sea, hay dos asaltos de aquí Que se los dan a él Eso es No sé cuáles Puede ser este Aparte que este ya Que era dudoso Ya se lo hemos dado Pero dos de los que te hemos dado Y esa cartulina Es este Es el segundo Sí El segundo asalto Es el que le dan Y el último Yo creo No, no, no El segundo no se lo pueden dar nunca Nunca No, el segundo no El tercero, perdón El que hemos dicho El tercero se lo dan Este es el que le dan Las cartulinas están por ahí O sea, yo las tengo por ahí Las cartulinas oficiales Ah, eso está Sí, eso está por ahí Yo creo que la primera A mí es la que me da 95-95-95 Esta puntuación Dentro de que me resulta No la más justa La puedo llegar a entender Pero ya cuando dice la siguiente 97-92 Claro, yo aquí dije Alguien Iba como A mi favor Y con las caídas Se le ha ido la cartulina de madre Y hemos ganado por una diferencia Abismal Digo, es imposible que Yo haya solo ganado Dos asalto de esta pelea Es imposible 97-92 Y ahí te está arreglando Los labios Claro, yo digo Lo tenemos WBO International And the new NABF Junior Welterweight Champion The Takeover The Takeover No, no, hombre Claro Pero, pero, ¿qué dices? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Y yo ya hablo de cachondeo Pues a partir de ahora Mira sus caras Pero qué barbaridad A partir de ahora Mira sus caras Qué barbaridad Mira, mira el público Como silba Y ya está preparándose Un poco el espectáculo Mira la cara del padre ahora Mira la cara del padre Oye Ahora el padre ya va en plan Oye, muy bien chaval Pero te acabamos de follar la pelea Que te jodan Vete pa' tu casa ¿Sabes? Va en ese plan Va en ese plan Es que ha dicho Y eso es lo que me da rabia Y eso es lo que me da rabia Y eso es lo que me da rabia O sea que básicamente De esos cinco Han dado dos Que son Que este es obligatorio El dos Y el otro es el siete El de la caída Los dos asaltos De las dos caídas Son los únicos que me da Los dos asaltos De las dos caídas Lo único que me da Es una locura Noventa y siete Noventa y dos Y noventa y cinco Cuatro Noventa y cinco Noventa y cuatro Para mí Mira ahora La puntuación Correcta Yo Entiendo la situación Me callo y demás De lo que digan los jueces El ganador es Sandor Martín Y ha sido un merecedor En todo momento De la victoria Aquí se hace su show Su historia Y ahora mira Mira ahora Mira ahora Mira ahora Mira ahora Déjame poner esto Por favor Déjame poner esto Por favor Déjame poner esto Por favor Necesito ponerlo Backflip Le vamos a poner Un siete y medio Mira ahora Le ponen el cinturón Mira ¿Ves la cara? ¿Ves su cara? Me está mirando ¿Vale? ¿Ves su cara? Mira como cambia Le ponen el cinturón Y ya se está preparando Vale Ahora voy a actuar Te voy a decir cuatro cosas Voy a hacer show Mira su cara Mira como cambia su cara Mira ¿Has visto? ¿Has visto como ha cambiado su cara? Es increíble Es increíble El personaje que tiene montado O sea En su cabeza se piensa que Es un semidiós O algo No lo entiendo No lo entiendo No me gusta La gente así No me gusta Sin duda Sin duda Qué puto Y entonces Y entonces Me viene a buscar Me viene a buscar En plan Lo primero que me dice es Te he hecho ganar mucho dinero Tranquilo Eso es lo primero que me dice Yo claro Ya le quería contestar en castellano Pero yo que sé Me salió en inglés Y ahí es cuando empezamos a hablar Y te has ganado mucho dinero Gracias a mí Yo le estoy diciendo Me has roto la nariz En la ronda 1 Que no me ha tocado La cabeza Y él me estaba diciendo Que yo no me enteré de nada La verdad No me enteré de nada Hasta que llegué aquí Y vi un vídeo traducido Y entonces me enteré Me está diciendo Mira tus labios Están morados Mira tu estómago ¿Por qué no venías? Tenías miedo de mis golpes Te estaba haciendo daño Se monta una peli Se monta una peli Que no es real ¿Sabes? Pero gracias a Dios Todo el mundo ha podido ver Lo que ha pasado ¿Sabes? Aquí estamos con el entrevistador Con Bernardo Osuna Él dice Estabas corriendo todo el tiempo Yo le digo que Oye Una caída No te la han quitado No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No dirías que hablar en español Tío Habla su padre en español Claro Y yo le digo Todo el mundo Digo Es tu show Perfecto Pero todo el mundo Ha visto lo que ha pasado ¿Sabes? ¿Qué le has dado con la cabeza? Que te he tirado ¿Ves qué me dice? Me dice Espera Dame un segundo Me dice el entrevistador Mira que me dice el entrevistador A ver si lo podemos subir Mira que me dice el entrevistador Mira que me dice Dame un segundo Y te entrevisto Mira ¿Qué le has dado con la cabeza? Que te he tirado Vamos a platicar contigo Sí Vale ¿Ves? ¿Ves lo que me dice? ¿No? Y yo le digo Ok Viene el tipo de antes El supervisor Y me dice Tenemos que abandonar el ring Le digo No Espera Que me ha dicho el entrevistador Que me quiere entrevistar Y me voy a esperar en el ring Me dice No, no, no Por favor Insisto en que tienes que bajar del cuadrilátero Y tiene que ser ahora Te amo Antonio Mientras me está empujando Me está bajando del ring ¿Sabes? Y yo en mi mente dije Cállate Vete de aquí como un señor Ya has hecho lo que tenías que hacer Que se encarguen ellos de hacer su show Ya todo el mundo Ha visto lo que tenía que ver ¿Sabes? Por eso me bajé del ring Mucha gente dijo Se ha bajado del ring Porque estaba enfadado Tal, no sé qué Yo acabé feliz el combate Porque sabía que había enfrentado A una superestrella Y la había dominado En el patio de su casa Pero luego Pasan este tipo de cosas Es una mierda De la boxear a casa del otro ¿Por qué? Es por eso que Que yo trabajo tanto Para intentar traer Los grandes combates Aquí a España Pero es muy difícil Pues mira Solo hay que ver esto Es muy difícil Mira Ryan García Dice Whether you thought It was close or not A bad decision A bad decision How in the world Did you win that 97-93 Or whatever The last score Was disgusting O sea Un tío que es tu puto rival Que no es que digas Si dices Yo pongo este tweet Y dices Ok, soy yo Pero un pavo Que no tiene por qué Cojones apoyarte El tío diciendo En absoluto Yo nunca he hablado con él No conozco Y es más Es lamentable esto Lo agradezco O sea Hay algo que me Y más peña Hay un montón de gente No, no O sea Fue una locura O sea Aquí no se ha escuchado Aquí no se ha oído Pero Cuando dan el resultado Todo el Madison Está silbando el resultado Todo el Madison Está silbándole a él En su casa Cuando yo bajo del ring Aquí hay más gente Cuando yo bajo del ring Se acercan los hondureños Se acercan los mexicanos Se acercan los puertorriqueños Se acercan los americanos Y todo el mundo Viene a darme la mano Y a decirme Que me han robado Que me han ganado el combate Que he merecido ganar Etcétera, etcétera Yo no me puedo ir Triste de esa situación Yo no me puedo ir Triste del Madison Hombre Porque, claro Si tú ganabas esto Hubiese preferido ganar Hubiese preferido ganar Pero yo no me puedo ir Con la cabeza baja ¿Sabes lo que te digo? No, no Me tengo que ir orgulloso Tú lo que has hecho Es increíble Tú has peleado Con la nariz rota 30 minutos Le has ganado Con la nariz rota 30 minutos Tú aquí pierdes De poco Y ya puedes estar orgulloso Si pierdes de poco Y decir Has perdido a Sandor Te han ganado Y lo normal Es que te pasen por encima Pero es que yo no estoy Para hacer lo normal Yo estoy para hacer Lo extraordinario Lo que la gente nos espera Tú lo has hecho increíble Entonces Dentro de eso Yo he fallado en muchas cosas Por supuesto He fallado en muchísimas cosas Y corregiré muchas de ellas Para cuando vuelva a Estados Unidos Porque sé que voy a volver Y sé que voy a tener Otra oportunidad Pero la pelea Ha tenido una serie De condicionantes Te avisan con poco tiempo Una estrategia definida El 14 de primer asalto La pelea que ganamos Y no nos dan Y al final La opinión generalizada De la gente La crítica Que ha sido muy positiva Yo creo que el 95% De la gente Dice que hemos ganado El combate Eso está bien Pero yo no me baso En esa opinión Yo me baso En la opinión De los expertos De los que saben De boxeo De los que respiran boxeo No del aficionado casual Y los boxeadores Los entrenadores Los analistas Los expertos Han dicho Que yo he ganado Ese combate Y no hablan De que lo he ganado Sobradamente Hablan de que En una pelea cerrada Yo he merecido ganar Hablan de que Ha habido una actuación Arbitral Que no ha sido justa Y de una puntuación Con un juez Que ha sido escandalosa Ahí es cuando Se destapa Y salta todo ¿Sabes? Entonces Yo no me puedo ir triste De ahí Es una parte del deporte Quizá la más fea Del deporte Que yo practico Pero es lo que hay Es lo que hay Entonces Tú de ahí Te tienes que ir Con la cabeza alta Y reforzado Y es una derrota Que aunque Suene raro Nos refuerza Muy positivamente Porque todo el mundo Está pidiendo Que volvamos a Estados Unidos ¿Sabes? Entonces En parte Hemos perdido Bueno Nos han dado perdedores ¿Qué viene ahora? No lo sé Puede ser tantas cosas Puede ser Una revancha Con Teófimo Que es algo Que me encantaría Pero no sé Si le estaría dispuesto Entonces Es campeón mundial No Ahora puede Tiene que luchar Tiene que luchar Obligatoriamente Por el título mundial Contra otro Contra Regis Progreys Es que le han puesto Cinturón y todo Sí Pero bueno Porque era una eliminatoria Había cosas de por medio Pero al final Lo importante Es que era una eliminatoria Para pelear por el título mundial Y le han dado ganador a él Y ahora él Tiene que enfrentar Al campeón del mundo Yo creo que el campeón del mundo Se lo va a liquidar O sea Es algo Regis Progreys Que es un animal Es un animal Entonces ahora Regis Progreys Tenía que pelear con uno Ese uno Ha dicho que no pelea Y le van a dejar Hacer una defensa voluntaria Es decir Entre la pelea con Teófimo Que es obligatoria Y este que se ha borrado Le dejan hacer una Contra alguno de los quince Quizá podría ser Yo lo he elegido No lo sé No quiere decir Que vaya a suceder Sino que es una posibilidad Entonces la pelea Entre Teófimo Y Progreys Se tiene que dar Pero yo creo que Progreys Será de aquí un año De aquí seis meses O medio año Puede ser Mínimo seis meses Porque si tiene que haber Una pelea en medio Pero vamos a ver Si quiere la pelea o no Tiene otra opción Que es pelear con el Mundial Contra Josh Taylor Pero le veo el futuro Igual de negro No creo que tenga la capacidad Para ganarles a día de hoy Y en este momento Entonces Puede haber Otra eliminatoria mundial Por el mismo organismo O por otro Puede haber otra pelea importante Con otro gran nombre Del boxeo mundial Puede haber una revancha Con Teófimo Pueden haber tantas cosas Pueden haber tantas cosas Pero bueno Ya veremos De momento La hoja de ruta O la idea principal Yo creo que es Hacer un combate Para reactivar Coger sensaciones Y volver a tener Otra gran oportunidad Quizá Antes de que acabe Un combate por España Antes de volver ahí No Yo creo que Estados Unidos Yo creo que va a ser Difícilmente Quizá pueda volver A pelear en España Difícilmente Es una putada decirlo Y me jode Pero Difícilmente quizá pueda Volver a pelear En España Ojalá que pueda hacerlo Pero tendría que ser Un combate Muy muy grande Tendría que ser Un combate Tocho En el nivel en el que estamos ahora Tendría que ser un combate Muy tocho Es mi pensamiento Luego no se sabe Pueden pasar Tantas cosas En el deporte Pueden pasar tantas cosas Y eso ha sido un poco La aventura Americana De esta vez Entonces Con ese combate Todo el revuelo Que ha habido Detrás de la pelea Cómo se han volcado Los medios de comunicación De todo el mundo O sea Es que esto ha sido Una cosa a nivel internacional No ha sido solo aquí O sea En Francia En Reino Unido En Alemania En Estados Unidos Han estado hablando del robo ¿Sabes? O sea Al final Timothy Bradley Que estaba comentando Claro O sea Casi se ha hablado más En otros países Que en España Claro O sea Estoy hablando De especialistas O sea Timothy Bradley Que es un futuro Salón de la fama De Andre Ward Que es un boxeador Tú no lo conocerás Pero una especie De Mayweather Para que me entiendas Ryan García Sean Porter Gerbonta Davis Bernardo Suna Mike Coppinger Albert Zeng Todos Están diciendo Que hemos ganado El combate Entonces Yo ¿Qué más puedo hacer ahora? Lo único que puedo hacer Es Volver a pelear con él Si me da la oportunidad Y pegarle en la segunda Todo lo que no le he pegado En la primera Eso es lo único que puedo hacer Eso es lo único que podría hacer Y con la defiendas En principio Y si fuese en España ¿Te imaginas? Es increíble Yo estoy convencido Yo estoy convencido De que podríamos llenar Un pabellón con esa pelea Pero Es muy difícil Es Económicamente es inviable Económicamente es inviable Es inviable Pero bueno Es lo que tenemos Y mientras Pues bueno Pasarán cosas El mundo sigue La vida sigue Las cosas siguen Que loco tío Que asco Me he pillado una mala hostia Tío Pero bueno Al menos Tú has demostrado lo que vales Tú has llegado ahí Es eso Tú eras ahí el muñeco Para el cual Me iban a matar Claro Me iban a matar Pero ¿Sabes qué pasa? Cuando fui a Estados Unidos La primera vez Me iban a matar No me mataron Gané a Mikey García Que es una leyenda Del deporte del boxeo Solo 20 boxeadores En toda la historia Han sido Campeones del mundo En cuatro categorías De peso diferentes O más Y Mikey García Es uno de ellos Es un futuro salón de la fama Es un boxeador Al que hay que respetar Muchísimo Entre la pelea Con Mikey García Y Teófimo López No hay ni color O sea Uno está aquí Y el otro está aquí O sea Es una cosa salvaje La diferencia de nivel Que hay entre Mikey García Y Teófimo Es que Mikey es mucho mejor Que Teófimo Infinitamente 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 mejor Y le ganamos Entonces Le ganamos Porque entrenamos Porque trabajamos Porque creímos en la pelea No fue una cosa de suerte O no fue una cosa de casualidad Mucha gente dijo Ah Mikey García Ya estaba mayor Tenía 33 años Eso no es mayor Eso no es mayor Para un deportista No es mayor Ah es que andaba desmotivado Bueno puede ser No es mi problema Yo he venido Y he hecho el combate Es que has tenido suerte Porque no estaba bien Ok He tenido suerte ¿No? Vale Teófimo López Este sí que lo va a matar Porque este es joven Este noquea a todo el mundo Este es una super estrella Este no sé qué Hostia ¿Otra vez he tenido suerte? Dos veces suerte Es mucha casualidad ¿Sabes? Entonces bueno Le voy a tener que dar La razón a Jägger ¿Sabes? Una cosa que pasa una vez en la vida Que pasa dos veces en la vida Solo pasa una vez en la vida ¿Sabes? No es bueno eso Al final Al final es eso ¿Sabes? Al final es eso Entonces Lo que hemos demostrado Con este combate Es que El español Es bueno El español es bueno Y el tipo es complicado Y no le vas a ganar fácil Claro Y no lo vas a noquear fácil Mikey García era un noqueador ¿Crees que puede jugar en tu contra Tu estilo de boxeo? De cara que te llaman Porque esto Tu estilo de boxeo Lo hace Mike Weather Es Dios Todo perfecto Todo no sé qué Si lo haces tú Relativamente sí Porque No es el estilo Más vistoso Para la televisión Yo sé que puedo dar Mucho más de mí Sé que puedo ir A la guerra Sé que puedo Dar ahí muy buen resultado Sé que tengo Una gran capacidad de encaje Y sé que puedo tener Lo necesario Para triunfar en Estados Unidos Pero Mi estilo es el que es Un estilo de movilidad Es un estilo defensivo Es que tú no vas a ir A pegarte hostias A los limpios constantemente Hay estilos Hay estilos Y estilos de pelea Y todos son igual de respetables Entonces No es el que más vende En Estados Unidos Pero si quieren un boxeador de nivel Me tienen que llamar a mí ¿Sabes? Si quieren un boxeador Que no se caiga en dos rounds Me tienen que llamar a mí Porque yo estoy En ese primer nivel mundial Y ahí hay gente muy buena O sea, cuando tú llegas Al primer nivel Hay un escalón, ¿no? Entre los top level Y los segundos Hay un escalón Eso es Eso es Entonces A los segunda división Los puedes barrer muy bien ¿Sabes? O sea A mí algo que me queda De los combates que yo he hecho En Estados Unidos Es que A nivel boxístico Son como nosotros No tenemos nada que envidiarles A nivel boxístico En clase de boxeo Aquí hay boxeadores Muy buenos Pero esto es como el anuncio De Antonio Resines Si al café late Le quitas la crema Le quitas el no sé Te queda el café toda la vida Pues esto es lo mismo ¿Qué es lo que tienen ellos Infinitamente mejor que nosotros? La industria El marketing Cómo venden el producto Nos llevan años Luz de ventaja Pero no son mejores boxeadores Que nosotros Y la gente va allí Con miedo Con congoja Y yo no Yo voy confiado Y seguro De que lo puedo hacer Porque yo sé Aparto todo lo que envuelve Al boxeador Y digo A ese tío le gano Si yo entiendo Lo que pasa ahí Yo entiendo Lo que pasa en ese nivel Pero en ese nivel Todos son rápidos Todos son fuertes Todos pegan Todos encajan ¿Quieres estar De tu peso A un nivel que digas Ok Estos son los top level Josh Taylor Y Reyes Progreys Ahora mismo Ahora mismo Son los top level O sea ¿Tú crees que esos dos Cuando juegan contra Teófimo Está fuera Lo retiran Lo retiran No le ganan Lo retiran Ryan García Es Mucho mejor boxeador Que Teófimo Y es Mucho más inteligente Pero Tiene Un problema De falta de confianza Y tiene un personaje Con el que tiene que lidiar Que es Muy duro Que es Tener tantos seguidores ¿Sabes? O sea Tiene millones de seguidores Y eso Es Problemas de ansiedad Es mucho más presión Él ha tenido problemas mentales De hecho Ahora ha vuelto No sé si ha llegado A volver a pelear No Tiene que pelear Con Gervonta Davis Que Gervonta Davis Me parece un diablo O sea Me parece un demonio Y Ahí la va a tener Muy complicada O sea ¿Tu top 5 De tu peso? Ahora mismo Ahora mismo Está Josh Taylor Número 1 Está Regis Progreis Está José Carlos Ramírez Estoy yo En el top 5 Y pondría un tipo Que mucha gente No lo está teniendo en cuenta Y que yo sé Que ese tipo es Bueno Que es Subriel Matías Sé que ese tío Va a estar en el En el top 5 En breve De hecho Va a ser campeón mundial En breve Estoy convencido Y es un tipo Bueno Es un tipo bueno Yo creo que son Los 5 principales Nombres Del peso super ligero A nivel mundial Luego el deporte Es deporte Y el boxeo Es boxeo Puedes ganar Puedes perder Pero esos son los mejores A día de hoy Yo creo que no Empezo super ligero Pues tío Te veo bien Sandor A ver cuando Podemos volverte A ver Pelear Algo haremos Algo haremos Algo haremos Al final Yo creo que No sé Todo el mundo Ha visto lo que ha pasado Estoy contento Anímicamente estoy bien Sé que en 2023 Va a llegar Una gran oportunidad Estoy convencido Y ojalá que Podamos dar la talla Para aprovecharla Es que no No hay otra O sea Es trabajo 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 Yo no me voy a ir De esto Sin ser campeón Del mundo Es que este combate No te rompe la nariz En la ronda 1 Y es otro combate Y lo peor es que Has ganado el combate igual Puede ser Has ganado un combate Y has tenido que pelear 30 minutos Con la nariz Es una locura Al final Al final Lo que ha pasado Lo que ha pasado Ha pasado Y ya está Es inútil Seguir lamentándose Escúchame Todo el mundo Lo bueno es que la gente Lo ha visto Podría haber pasado esto Y todo el mundo callado Nadie dice nada Y a tomar por culo Lo bueno es que ha pasado esto Pero se ha hecho eco Todo el mundo lo ha dicho Tus mismos competidores De tu peso Han dicho Eso es un robo Y él sabe que tiene en su récord Una victoria que no es meritoria Y lo que más le duele No es no haber ganado Que él lo sabe Lo que más le duele Es que la gente No le dé el crédito Porque sabe que ha perdido ¿Sabes? No tener el crédito No tener la aceptación De la masa social Para él Lo destroza Lo destroza Es una victoria de mierda Porque sabes que Solo se puede salvar Si ahora en el siguiente combate Revienta Que pelee contra mí otra vez ¿Sabes? Bueno, no, no Digo cuando juegue Cuando haga la clasificatoria Pero plan Te quieres resarcir Quieres tornar mejor Pelea Pelea y gáname claro Pelea y gáname claro A ver si eres capaz Pero eso no va a pasar Porque yo sé lo que va a pasar En la segunda pelea Este tío no te vuelve a pelear Ni de coña A no ser que sea Yo me bajo del ring Yo me bajo del ring En la primera pelea Yo me bajo del ring En la primera pelea Y si hay una segunda Yo ya sé lo que va a pasar Y no se lo voy a decir a nadie Pero yo ya sé lo que va a pasar En la segunda pelea Estoy convencido 100% Y te aseguro que pasa Porque vamos a ganar Seguro 100% O sea Este tío Habiendo visto que ya las ganó una vez Cuando vea la replay Porque el verdad al combate Y vea Que le has ganado con la nariz rota Desde la ronda 1 Ni de coña te vuelve a pelear Avísame ¿Cómo por cojones te va a volver a pelear? En vez de con tres semanas Que me avise con cuatro Por ejemplo ¿Sabes? O tres y un día Mejor en poco Que sea Un día más Tres y un día ¿Sabes? Es imposible que te vuelva a pelear Yo sé lo que pasaría Ojalá Ojalá Pero bueno El deporte es así Esto es lo que ha pasado Así se lo hemos contado No hay más No hay más Pues nada Sandor Tío Merci por venirte por aquí Yo ya lo sabes Yo te felicito Por todo lo que estás haciendo Lo vas a seguir rompiendo Bueno Y que voy a ser papá también 2023 Campeón mundial Y padre De una nena También De una nena ¿Aún no sabes el nombre? No 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 Todavía no lo sé No sé si el chat tiene Lo voy a preguntar hoy por Instagram A ver ¿Cómo se llama la hija de Sandor? No sé Yo digo Sarita No 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 Mientras Sara O Antonia No ¿Hay alguna posibilidad de Antonia? No No Creo que no Creo que no Son dos nombres que nadie Mayara no aceptaría Pero bueno 2023 Ah pero por Mayara Si fuese por ti O podría ser Ahora la duda es ¿Seré campeón del mundo Antes de ser padre? O sea ¿Van a ser como para mayo Aproximadamente? Aprox Es que cada Es difícil No creo ¿Antes o después? Yo creo que después Pero bueno Sea como sea La niña lo va a ver Campeón del mundo La niña Aunque no se entiende una mierda Te verá Levanta Ojalá Porque es que antes Es que seis meses Tienes que pelear en tres Y volver a pelear Porque no te van a dar ahora Claro Es difícil No creo que suceda ¿Tú crees que hay posibilidades De que te den Combate para título mundial? Del siguiente combate Digo No Porque si ahora peleas otra Y ganas Si no me equivoco Porque esto es algo Que tendría que asegurar Pero bueno El mundo de boxeo es muy loco Para poder disputar Un título mundial Por lo menos Tienes que venir De una pelea Ya nada ¿Sabes? Claro Pero ahí apañamos algo Entre tú y yo Algo rápido Pero no vas a ganar entonces Tío ¿Tú has visto esto? ¿Tú has visto esto, Sandor? Mira, mira, mira Mira, mira Sandor no ganas Mira, dice que la llame Teofima Había mucha gente Él se llama Su apod es de takeover Y mucha gente Ya le llama fakeover Es el fakeover ¿Sabes? Es que Hacen el juego de palabras Y la presión cara va a tener Ojalá Qué manas de ver Cuando vuelva a pelear este Le voy a ver A ver si se lo parten en cuatro A ver Vamos a ver ¿Qué te vendría mejor a ti? En el siguiente combate De Teofimo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te viene mejor a ti? Me voy a quitar los cascos, ¿no? Sí O sea, usted aquí ¿Qué te viene mejor? ¿Que se lo follan En el siguiente combate? ¿O que O que Él haga un buen papel? Porque si él hace un muy buen papel Tú has hecho un muy buen papel Contra un tío Que sigue haciendo un muy buen papel Sinceramente Yo lo que quiero es que Me den una buena oportunidad En plan Pelear con alguien Que tenga un buen nombre Evidentemente Eso me va a revertir Económicamente en positivo Y acabar luchando Por el título mundial O sea, mi objetivo Es el título mundial Yo en lo que estoy centrado Esta pelea La hemos hecho Porque además De ser una pelea importante Me podía llevar al título Título mundial Entonces yo lo que quiero Es el título mundial Yo sé que voy a ser campeón del mundo Seguro Seguro Yo no voy a ir de este deporte Sin ser campeón del mundo Y a lo mejor Por circunstancias Como lo de este combate No lo soy a la primera No lo soy a la segunda No lo soy a la tercera Pero yo Me juego el cuello Que voy a ser campeón del mundo Estoy convencido Estoy convencido Yo te veo Yo te veo La gente con cuantos años Se retira el boxeo 33, 34, 35 Cada vez los deportistas Aguantan más Y tú tienes ahora Menos en el mundo A ver Sinceramente Espero ser campeón del mundo La primera Porque por lo menos Ya me quedo Tranquil Lo bueno es que Estás jugando con la élite Ahora mismo Estás de tú a tú Con la élite Estás ahí Hasta el salto Yo cuando me empezaste a entrenar Estabas a un pasito de la élite Pero aún no estabas en la élite Ahora ya estás en la élite ¿Cómo ha cambiado todo? Podríamos decir Que te he ayudado Yo te he convertido En la élite del boxeo Te he empujado Me viste entrenar a mí Y viste los pasos prohibidos Eso Las diferencias Viste las cosas que Eso no Pero tiene un porcentaje Muy importante El hecho de De haber vivido Todo lo que hemos vivido Y haber hecho Todo lo que hemos hecho Porque al final Vosotros Me habéis ayudado A tener una visibilidad Que yo antes no tenía Habéis abierto el deporte Del boxeo a la gente Han visto que es Un deporte creo Bastante positivo A nivel de practicantes Y demás Han descubierto que los posadores Somos personas normales Y Toda Esa positividad Y toda esa influencia Que vosotros habéis Inyectado un poco En el deporte del boxeo En cierta manera Ha ayudado A algunas cosas ¿Tú crees que la visibilidad Que has podido ganar Con toda la movida Que hemos hecho de Twitch Y tal 100% ¿Te puede haber ayudado a eso? ¿O no? Porque la gente de Norteamérica ¿De qué pollas se entera De lo que pasa aquí en el deporte de Norteamérica? 100% 100% Yo al final Cuando empecé contigo No sé ¿Qué tenía? Como 15.000 o 20.000 seguidores Igual No me acuerdo Y me dijiste ¿Cuál es tu objetivo? Y digo Hablamos de redes sociales Y dije Pues llegar a 60 o así Ya estoy casi en 120.000 ¿Sabes? O sea Todo ese crecimiento exponencial Que vosotros habéis dado Y el hecho de yo haber trabajado En pro del deporte del boxeo O sea Mi objetivo además de ser campeón mundial Es limpiar la cara del deporte del boxeo En este país Hacer que la gente entienda Vea y comprenda el deporte del boxeo De otra manera Y estoy convencido de que lo voy a conseguir Y Aparte de ser campeón mundial Me gustaría llenar un estadio en condiciones Para ver un campeonato del mundo aquí en España Eso ya Es más difícil O sea Soy consciente de que es Más difícil Pero por lo menos Que el deporte del boxeo se vea de otra manera en España Yo ahí salgo ganando Y salgo Y salgo reconfortado Entonces Vosotros habéis contribuido A eso Tanto tú Ibai Spurs Lolito Virus Todos los que Apoyáis lo de la vela del año Acercáis el boxeo a muchísima gente A mucha masa social Y eso ayuda ¿Sabes? O sea Podríais haberlo tratado Fatal al deporte del boxeo Y os habéis preocupado De tratarlo bien Tú sabes que yo estaba ahí detrás Apretando y trabajando Para que Se hiciesen las cosas bien Pero Eso ayuda Eso ayuda Evidentemente Ni tú Ni Ibai Ni Lolito Me ayudáis a ganar a Mikey García No me ayudáis a ganar a Teofimo López Pero Me abrís una ventana Que hace que la gente te conozca Que hace que la gente quiera ver el combate Que hace que la gente opine Si tú ganas 100.000 seguidores en Instagram Te ayuda O sea Tener más seguidores Te pueda abrir más puertas Yo creo que sí Pues hijo de puta En cierta manera sí A ver A un moderador Que pase ahora el Instagram de Sandoz Esto Pero eso sí Después Yo quiero una caseta en la playa Un porcentaje ¿no? Si tú te vuelves aquí Un canelo Yo Un pisito tío Un pisito Donde baranear Entiéndeme Entiéndeme Tener 200.000 seguidores en Instagram No te hace mejor boxador Bajo ninguna circunstancia Pero tener una mayor visibilidad Puede llegar a hacer Que los promotores Quieran contar contigo Porque te va a ver más gente pelear A ellos Les Les aporta más A Ryan García Le ayuda un montón Muchísimo Muchísimo Pero es el súper Yo creo que de hecho Tendría mejores peleas De las que ha tenido Si él las quisiese coger Sí, seguramente El tío Pues quiere ir paso a paso Porque quizás Pero en parte Pero en parte ayuda ¿Sabes? Hay otra cosa Contraproducente Tienes su Instagram ahí en el chat Todos Hay una cosa Hay una cosa Muy contraproducente Que Es que muchos boxadores Quieren ser el Ryan García ¿No? Quieren ser un poco Pues el boxador Que se graba tal Cometer un error O sea, yo al final Tengo los seguidores que tengo Por Lo que yo hago Que es boxear No hago nada Pero lo que hago es boxear ¿Sabes? Entonces me siguen por mi boxeo Y boxeo porque me dedico a entrenar Y cuando entro al gimnasio No estoy mirando el teléfono móvil O preocupándome de que este me haga un vídeo O cuántos likes le van a dar a una foto Yo entro a entrenar Para ganar el combate Y esa es la diferencia ¿Sabes? Entonces Mi consejo para Algunos boxadores es Dejar un poco de lado Las redes sociales En ese sentido Al menos cuando estén entrenando Y que entrenen de verdad Que se enfoquen en entrenar No en enseñar Lo que están haciendo Si tú sales a correr Sales a correr para ganar la pelea No sales a correr para grabarte en el Instagram Que ya algún día salgo a correr Y me tiro un vídeo Pero cuando hago eso Es porque es un día que no es importante Durante una reparación de una pelea No verás contenido mío Yo no estoy preocupado del contenido Y evidentemente me gustaría Me encantaría Pero yo no puedo funcionar de esa manera Si funcionase de esa manera Sé que no ganaría Este tipo de peleas ¿Sabes? Bueno, allá tú A mí me hubiese molado Que hicieses más contenido Yo creo que Yo creo que sí que Se puede llegar a compaginar Un poquito Pero claro Si tú estás focusado en lo tuyo Pues tú te focusas en lo tuyo Y punto ¿Sabes? Claro A mí que hay alguien que me grabe O sea No tienes que ser tú El que te grabas y tal No Porque hay un tío ahí de fondo Tú estás entrenando Y hay un tío que te graba Y tú ni hablas a la cámara Pero grabas Y se puede ir a alguna Yo creo que te pegarían mucho Es un blog Es complicado Por ejemplo Por ejemplo Ahora esto Subes ahí un blog De todo el combate De todo Sí, sí Lo sé Pero no tengo tiempo material Me faltan unas energía ¿Sabes? Voy a tener que llevar vida de padre Pero el tema es Por ejemplo Antes de que saliese la pelea Viene un chaval Con una cámara Y dijo Oye mira Pues justo hoy hago Hago sparring Grabó Y fue un día Que estaba de puta madre Y quedó un vídeo de locos Y a la gente le encantó Y tal ¿Tú sabes eso? Sí, sí Yo no puedo estar haciendo eso Cada dos por tres ¿Sabes? Claro Porque también enseña sus cosas Claro Enseño mis cosas De hecho sparring La gente lo enseña una mierda Claro Imagínate Tocar las pelotas Claro Como mucho puedes enseñar Claro No, no Malo 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 No, no Malo Nada pues de locos Se viene 2023 va a ser tu año Sandor Yo creo que en 2023 A finales de 2023 Escúchame Me perseguí el 22 Y yo pensaba que iba a ser este año Pero no sé Quizás que se esté cocinando No lo sé A ver Yo creo que este año Ha sido bastante tu año No hombre No es el año final He tenido cosas buenas Pero ha sido un año cataputado He tenido cosas buenas Este año Ha sido un año después En tu carrera 100% He tenido cosas buenas He tenido cosas buenas O sea ¿Tú crees que este sería El mejor año de tu carrera? Jägger contra Teófimo Nah Jägger se lo baja Fácil Eh Pero fácil 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 Se ve increíble Pues nada Sandor Tío Me mola Hacer medido por aquí Ya repetiremos Cuando vas a pelear Cuando tengas más gente Siempre contento de verte Y de estar aquí Con los revencitos Siempre dan sus fútbol Te quiero mucho mi gente De hecho La peña me lo pide Oye Feliz final de año Que entréis bien al nuevo año Y que la paséis bien Que sea mejor que el 22 Ya lo sabéis Y te digo una cosa La gente te quiere mucho El día de Pues combate Bro No sabes La peña Que venía a hablar Has visto lo de Sandor Has hablado de lo de Sandor Pero cientos Es un no parar Porque sabes que En Twitch El problema que tiene Twitch Es que al ser en directo La misma pregunta La contesto Un millón de veces Porque yo Abro directo Y a los dos minutos Ya me han preguntado Oye ¿Has visto lo de Sandor? Cinco minutos más tarde Oye ¿Has visto lo de Sandor? Claro Yo ese día Lo tuve que responder Y te has Ciento cincuenta o cincuenta Y me lo habrán dicho Y te has esperado Te has esperado Hasta hoy Para ver el combate Que todavía no lo habías visto A ver Lo vi Lo vi Pero no entero Lo he visto de Highlight Pero dije Tío Aquí hay algo que no guarda Es que Yo te digo una cosa Yo tenía muchas ganas De que tú vengas aquí Y ver el combate Pero si yo ya he visto el combate Y yo ya sé La mala hostia Que me va a entrar De esto Yo lo paso mal una vez Yo ahora mismo este combate No me lo quiero volver a ver Porque me pongo mala hostia Yo no me fui mal Me fui bien de ahí Me lo tomé con mucha filosofía Pero porque tú sabes Que eso te ha venido hasta bien Y tal cual Pero yo veo esto A mí me da una polla Yo veo que te rompen la nariz Te veo que te rompen la nariz Te veo un cabezazo Y que tienes que pelear Tentamente tú más Lo voy a contar así rápido Antes de irme Porque me Me han pasado Pues eso Pues lo de siempre O sea Cosas Cosas Me han pasado muchas cosas En el día a día Pero yo no estoy todo el día Exponiendo Diciendo lo que me pasa ¿Sabes? Porque no me gusta Porque no soy ese tipo de De persona Pero al cabo del día Me han pasado muchas cosas Me vienen a saludar mucha gente Es emocional y demás El otro día estaba comiendo En casa de De los tíos de De mi novia Y tiene una Una niña pequeña Que tiene ahora 16 años Ya no es tan pequeña Ya ha crecido Y Estábamos con la sobremesa Y estábamos de cachondeo Y Se habían comprado un perro Y siempre estábamos bromeando Y haciendo bromas y demás Y me dice la madre Mira ahí viene mi hija Con una amiga Yo pensaba que era broma Era o sea plan Algo del perro No entendía ¿Sabes? Y era verdad Venía con una amiga Y la amiga cuando me vio Se paró en la puerta Y se puso a llorar Como un flan Simplemente por ¿Con qué edad? Con 16 años 16 años O sea Con Simplemente por Porque me veía que era De verdad O sea que era de carne y hueso ¿Sabes? Yo me quedé bloqueado Saber que le puedes llegar A una persona De esa manera O sea Es Es tan bonito ¿Sabes? Y luego esa persona Te dice Que se ha levantado A las 5 de la mañana Para verte Que Le dolió Que le dolió Cuando te dieron perdedor Que lloró Hostia tío O sea Eso como deportista Lo personal Que te lleves ese tipo de cosas Es muy bonito Es tan bonito Es tan bonito Pero Yo no O sea Hoy lo explico aquí Pero No acostumbro A contar ese tipo de cosas Y sé que a lo mejor No sé si es un contenido Que a la gente le gustaría O no O lo quieren ver cada dos por tres Pero yo no soy ese tipo de persona Que recibe Eso no se saca en Instagram Claro Eso se te queda dentro de ti Y hay gente que se dedica A Eso después te da gasolina a ti ¿Sabes? Pero eso Hay gente que se dedica a hacer Ese tipo de cosas A provocar Que eso pasa Yo me acuerdo que tú subiste un vídeo Con un señor Un señor mayor De hecho lo vamos a buscar Eso si lo encuentro Con un señor Que le regalaron unos guantes Firmados por mí Eso es muy loco Y se puso A mí me emocionó mucho A temblar ¿Te haces una idea De cuándo pudo ser? Guau Hace mucho tiempo ¿Qué es esto, Sandor? La velada del año 3 Yo que sé Era una propuesta ¿Esto? ¿Te imaginas? Podría ser, ¿no? ¿Le pediste tú el Photoshop al chaval? ¿Te pegarías con él? Yo lo mato ¿Sí? Ni de coña No me pego A ver, bueno Probablemente lo haría Por lo que implica todo Pero ni de coña Este, no Hace mucho, ¿no? No, no, no Sigue Tampoco tengo un contenido full loco Tiene que ser Un poquito más abajo Un poquito más Un poquito más Llegaremos a tal Ya No, a ver No, no, no Yo creo que ya A ver Esto fue antes Aquí No, ya se nos ha ido No, no, no Aquí no está Sí, sí ¿Es después de lo de Mikey García? Sí, sí Yo creo que es al volver de California Yo creo que fue antes, ¿no? ¿Antes de la pelea de California? Creo que sí, ¿eh? Con Tony Arbolino No, Kiko Que es un fenómeno Sí, no Yo creo que fue antes Puede ser Ese vídeo es muy, muy emocionante, tío Es muy loco Por encima a mí la gente mayor Me toca el corazón, tío O sea, como que Cuando te pasan ese tipo de cosas, tío Mira, este Este es una locura Este vídeo es una locura De hecho, mirad 40.000 fans, ¿eh? Este vídeo, gente No te olvides Es súper lindo, ¿eh? Claro, tío Este Yo Que le das los guantes, tío Me quedo bloqueado De mis combates Este es súper bonito, tío Me quedo bloqueado Por la chica Me levanté Le di un abrazo O sea Te quedas Te quedas parado, ¿sabes? O sea, saber cómo le puedes llegar a la gente A motivar A transmitir de esa manera No sé Creo que es la parte más bonita De lo que hacemos, ¿sabes? Entonces Aunque pase todo lo que haya pasado en la pelea Saber que le puedes Llegar a ayudar a alguien tan positivamente Y llegar de esa manera, tío Eso Eso no tiene precio Eso no tiene precio, ¿sabes? Muy loco, tío Bueno, tío Me he ido ya Me he ido siete veces Muy grande, Sandor, tío Te deseo cosas bonitas, tío Aunque no te las necesitas Que te las desee Y listo cosas bonitas, tío Y listo cosas bonitas, tío No te lo dejamos Y listo cosas bonitas, tío